Es el momento esperado por todos, ha llegado a la radio el gran programa Bolas y manija, bolas y manija, bolas y manija llegó Bolas y manija, bolas y manija radio, bolas y manija radio Todo el deporte junto a vos y al otro que está al lado tuyo Deportes raros, deportes convencionales, deportes de todos los lugares Datos curiosos, conclusiones conceptuales Nombres de estrellas de los 90, álbumes de figuritas Todos los datos irrelevantes del mundo deportivo mundial, están acá Bolas, 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 bolas sin manija Bolas, 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 bolas Bisa, ya Bolas, 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 bolas Bolas, 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 bolas Bolas, 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 bolas Bolas, 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 bolas Bolas, 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 bolas Pero eso es un problema De un país Para un norteamericano Comprar el free shop De Río y de Buenos Aires es lo mismo Sí, de hecho para un norteamericano Comprar en un local cualquiera Pero para un argentino no Es un país complicado El free shop de acá No, porque la conversión La hacen en caja A diferencia del otro, te cobran en peso Porque tenemos dos cotizaciones de dólar Te cobran en peso pero de facturas 17 cotizaciones de dólar Cuando La verdad que casi se me cae el avión Que pegamos la vuelta y volvimos Tres aviones se cayeron el mismo día Ah sí, uno en Chile, uno en Brasil Y otro en Rosario El Rosario se tiró Ah, sí Fue un relato salvaje Fue buscado ese ¿El de Chile no mentir es dónde? No, por favor Llama la actualidad No, le prestaste No ¿Y acertó a la Tierra o casi en el mar directo? Sí, sí, sí No, cuando volvimos Una vez que el avión Todo el despertado y volvimos No me dejaron comprar en el free shop Cuando me bajé Y no, no es clima Porque No porque ibas a viajar de nuevo Era trampa Claro Porque se anulaba la salida del país directamente No existía mi salida del país Había sido anulada Entonces no podía No había viajado técnicamente Hoy vamos a hablar Absurdo Está bueno el pie que me das En el de vuelta En el de salida Sí podría haber comprado Está bueno el pie que me das Porque hoy Vamos a hablar de Juegos Olímpicos Porque terminaron los Juegos Olímpicos Hoy es el balance final total Vamos a tener un balance final Estamos en plenas Olimpiadas Y entre las cosas que pasaron Hubo una Que tiene que ver con eso Pasó algo Que pasó Pero oficialmente Después Pasó a ser ficticio No será lo mismo de lo que voy a hablar yo Probablemente De un podio Sí Con dos norteamericanas y una brasilera Sí Yo no sé si iba a hablar Pero me interesa Es muy complejo La situación Es muy difícil de explicar Yo creo que no es tan difícil Es increíble que haya pasado Es difícil Es difícil Pero en realidad Es más complejo De lo que uno piensa a simple vista Porque en realidad La que tendría que haber ganado Es la que ni siquiera Figuró en ningún momento En el podio Tremendo Uy, qué formazo Ya me quedo Ganado decís Ganado medallas Ah, no No, claro No La que tendría que haber ganado el bronce Él tiene otro dato No es la que da ninguna de las dos Que finalmente me ganó el bronce No, no, ya sé eso No, ya sé Verá, no te adelantes En la venta En la venta Hay tres personas en la discusión Somos cuatro Somos cuatro Igual yo no estoy discutiendo No, en la discusión de la medalla Tremendo, tremendo Y hubo un montón de otras cosas No, un montón de otras cosas Hoy vamos a discutir No viste toda la ceremonia de clausura Yo tengo todo mi informe Sobre la ceremonia de clausura Y Ya hay que decirlo Los mejores juegos de la historia Los que vienen Los Ángeles 2028 ¿Ya? ¿Ya se conocen? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Casi Pero después vi otra cosa Que dije No puede ser Yo Me meto Me metete lleno Los Chili Peppers Estaban tocando En la playa En la playa Siendo los Peppers Tocando igual Para 16 personas En el marco de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 Sí Dale Tenés que meter 500.000 personas Ahí recibiendo los juegos Se complica No, no se complica Los Peppers no llegan vivos Igual en los 2028 Ya lo sabía Por eso tocaron ahora Yo creo que sí Lo mismo decían Algunos Algunos Antes de Atlanta 94 Decían lo mismo Que no llegaban los Chili Peppers Pero en Atlanta 94 Llegaron Pero vivo no Van a llegar vivo Hay un poco que no llegaron Igual Unas horas Unas horas Así que vamos a hablar de eso Y vamos a hacer un balance Con Los personajes Los mejores momentos Los fracasos Y un montón de otras cosas Sobre los Juegos Olímpicos Cada uno va A dar sus Sus Eligidos Sí Lo que más hubo Fue fracasos Un bolímpico Mucho escándalo Mucho escándalo Vamos a estar hablando de eso Mucho escándalo Patricio Me gusta que Blasete Yo voy a hablar un poquito Un informe que les di A viva voz En la semana A ustedes Es espectacular Que incluye un argentino Es espectacular El inventor De los Juegos Olímpicos De los Juegos Olímpicos modernos Ah, claro Va a venir Jorge y tiene un informe O dos Dos Yo voy a hacer un informe ahora Voy a buscar Sobre La más grande deportista de todos los tiempos Olímpicamente hablando Seis medalladores En seis Juegos Consecutivos Sí, tremendo Y es Argentina Y es Argentina No, no es Argentina Pero es Argentina Fue Argentina Es Argentina Tiene un mamate En la casa Habla español Y juega el truco Ya está Más Argentina Más Argentina Que nosotros Eso iba a decir Hay algunos acá Que no son tan argentinos Más Argentina Que Jorge Seguro Que Jorge Bueno, ni hablar Mucha gente más argentina Que Jorge Pero no con seis medallas De oro Jorge Una cosa insoportable Lo voy a decir antes Que venga Jorge Cuando venga Jorge Lo voy a volver a decir Era insoportable Seguirlo a Jorge En el chat Porque decía Jugamos contra Vamos por la medalla Y entonces Todo el tiempo Era intentar La agenda turca Que era Turquía No era Argentina No, no Yo también Pero igual Es como que por ahí Me agarraba medio temprano Y decía De qué No puede ser Ah, no No, pero Y le seguimos bastante Porque vos ayer O antes de ayer Te pusiste a ver el voley El voley yo quería Ganar el Brasil igual No importa Pero hay cosas En las que lo acompañamos Por ejemplo Como en la arquería Meten gasadas Ahí sí quería Ahora Boxeo De un turco No, no, no No, no No veo la tarjetina Renuncia al pasaporte Hermano Tremendo Así que bueno Todo eso tenemos Para hoy Que es tremendo programón Hay que decir que Estamos en olimpiadas Es cierto Pero una mini olimpiada La más chiquita de todas Claro ¿Sí? No Porque En 15 días Empiezan las paralimpiadas Ah, la de paralimpiadas No, no es otra cosa Disculpame No quiero despreciar A los paralimpicos En todo caso Empieza Empieza después La paralimpiada Estamos en la paralimpiada Estaba en la paralimpiada De pasada Está por terminar Ahora Claro Pero van por carriles diferentes Aunque algunos Sí Podrían ir por el mismo carril Algunos olímpicos Podrían ser paralímpicos También Tranquilamente Algunos Que estuvieron en juegos olímpicos Yo les mandé uno Algunos hay creo Pero todos los paralímpicos Pueden ser olímpicos Sí, eso sí Eso no hay ninguna duda No sé si tendrían mucha ventaja ¿Sí? ¿Qué nos mandaste? Sí, que tenía dislexia Dijo que tenía Ataque de pánico Que no veía Esa Yo no sé hablar Yo no Yo no sé hablar alemán ¿Qué? Con los paralímpicos Con ataque de pánico Ya sos paralímpico Qué bueno Yo podré ser paralímpico Tú, tú Tú, tú Cuando me llevaste a la guardia Claro Qué bueno Nosotros En esa disciplina Lo desempeñaríamos Messi también entonces Porque creo que Tú, lo que hago ¿Vomitaba? Vomita Si vomitas Paralímpico Pero no al fútbol Al fútbol no es Por ahí puede jugar A otra cosa Claro Y estamos viendo imágenes Empezó el fútbol Otra vez De algo que Que volvió Imposible Gallardo Algo no Alien Gallardo Volvió Gallardo Te pido respeto Ya lo he hecho Contra una historia No, todavía no Hay que esperar Que termine la serie Con cosas ¿Por qué? ¿Qué dices? Ah, no, no Porque Monó ganó Y Es un desastre Veníamos hablando Con Magu Es Boca Juniors Ni siquiera sale A buscar ganar De visitante Es una cosa De loco Yo lo vi Es muy raro Las cosas que hace El técnico En el entretiempo Puso un central Por un volante ofensivo No, no se entiende 0 a 0 No es que iba ganando No, no, claro Y no era Que estaba jugando Contra el Flamengo No, no Contra uno De los ascendidos Recuperó a Villagra Para recuperar Lo primero tendría Bueno Yo tenía Una pequeña historia Estaba tratando de encontrar Muy breve Pero no encontré Un par de datos claves Pero Igual El otro día Se jugó Un partido De inferiores No de inferiores De inferiores Supongo Escualita de fútbol De un chico De 10, 11 años O algo así Pero River y Boca Ah, muy bien Ganó River 1 a 0 Si me equivoco Y no lo venís Pensante ¿Quién hizo el gol? No me digas Un niño Eso está bien No es tan interesante Normal Menos más Hasta ahora Me tranquiliza Si No tengo el nombre En este momento Porque lo que estaba buscando Lo encontré Tengo solo apellido Müller ¿Saben de quién proviene? ¿De Carucha? No Ay, qué largo Ese nieto es Herm Müller No Sí Fue primero en el que pensé Después pensé En el otro Müller Al cual Que La hija de Herm Müller Vino a Chile Creo que A No me importa dónde No a Santiago Pero a otro lado Entonces lo tenía Si hubiera encontrado El dato Y conoció A un argentino Pero no un argentino cualquiera Un argentino Cuyo nombre Tampoco me acuerdo Creo que es Altamirano Que jugaba en Belgrano Que jugó la promoción Contra River Los dos partidos Tremendo Volante Y bueno Nació la moda Y el nieto de Herm Müller Juega en River En este momento ¿Y lleva el apellido De la madre entonces? Eh, no Lleva el del parque Ah, está bien Igual sigue siendo nieto No le voy a decir el doctor Altamirano Con él Muy bien Vieron que ahora Se puede poner el apellido Porque él sabe mucho alemán Soy casi alemán Altamirano No, soy potencialmente alemán Sos alemán Por parte de Esposa Esposa Por eso Potencialmente alemán Podría ir a Alemania Y decir que como Tico soy una alemana Me tiene que Pero ella no es Ella no es alemana Creo que sí Ella es más potencialmente alemán No, ella es alemana Ah, sí Tiene el pasaporte alemán Sí El pasaporte no Tiene nacionalidad ¿Cómo lo están desaprovechando Yendo a Brasil Y en Europa En realidad es más fácil Digo Sí Queda ahí Queda ahí Pero quiere ir a Brasil No, no Está bien Igual hay que hacerle La ciudad de Juli También a Brasil La que hice Ah Un nuevo Paylat La nueva Paylat Lo va a hacer No, no No Bueno, hay que hablar Porque hablando de Paylat Pará Porque todos ponen el grito En cielo por Paylat ¿Qué hacemos Con Bielsa Con Gareca Con Barrosqueloto Todos esos no jugaron las elecciones Pero Bielsa sí Martino No Ah, Martino Martino es otro caso Peckerman ¿Qué hacemos con todos Estos dos muchachos? No le gritaron los goles En la cara a sus rivales Bueno No sé ¿Vos lo miraste a Bielsa Cuando le hizo gola a Uruguay No porque estaba lejos Porque estaba lejos En el banco Bielsa es así Como diciendo Qué cagada Sí, sí, me acuerdo Qué cagada que decidí Que le rompo El invicto a Argentina de dos Claro Y salió a hablar Otro de los compañeritos De Paylat Diciendo que no es la primera vez Que pasa Que ya hace dos años Había pasado Y dice Eres alemán Ya está Como dicen Claro Como todo alemán Y ya está Con perdón de No, no, no Tú oíde decir Es nazi Sí No hay que creer Que todo el alemán Es nazi Pero en este caso sí Eso es algo más Más de Argentina Porque acá los alemanes Que hay en Argentina Muchos vivieron en aquella época Entonces Ah, estás incluyendo A ver No, no A sus descendentes Los clubes Sí, lo dije mil veces Los clubes alemanes En Argentina Tienen el rojo Negro y blanco No es El amarillo no está Y es con los colores De aquel De aquel alemán Y hay un montón De documentación Y eso Donde Esos clubes Fueron fundados Estamos hablando De la Alemania De que eran Míolas, ¿no? No Este Hubo una época Por decirlo de alguna manera Donde el nazismo Todavía no estaba malito Lamentablemente Fue así Después No fue muy largo El tiempo Igual Pero fue el tiempo Donde acá Se empezó a generar Toda una cultura Anterior A que pase Todo lo que pasó Después se está generando Más ahora que en ese momento No, no Después sigue Después está todo el Me preocupa un poco El renacer, ¿no? Pero bueno Renaper, renaper Ahí te dan el documento Bueno Juegos Olímpicos Se terminó Renacer Se terminó París 2024 Hay muchos ganancias para hacer Y bueno Quiero que empiecen a comentarme Qué es lo que les dejó Qué es el personaje Para ustedes De estos juegos Y hay varios personajes Yo tengo un perfil, ¿eh? Yo tengo un perfil Tengo un perfil Creo que la que acabo de decir ¿No? La jugadora A ver Probable Tiremos Tiremos algunos Hubo un luchador Cubano Que ganó su quinta medalla Consecutiva de oro Lo hablamos en la semana Decimos, bueno Sí Lo hablamos en la semana Ah, sí El que le ganó la final Al chileno Cubano Cubano Nacionalizado chileno Lo hablamos de hecho En el programa pasado Sí, sí, sí Después lo seguimos hablando En la semana Claro Ahí se habla la quinta Porque después decíamos Qué difícil ganar cinco Hay incluso Dijo, no, es imposible Y le decimos, no, no Mira cómo te lo restriega Fue discusión en el programa Sí, sí, sí Cinco por cuatro, veinte Veinte se puede tener Pero hay una treta Otro dato Pará Antes de eso Salió Kevin Durant Ganó su cuarta Cuarta, cuarta Con el básquet Que no la tuvo fácil, ¿eh? Ni en hombres Ni en mujeres No, no Tiene un equipazo Pero Los dos partidos que yo vi Lo mismo de siempre No juegan a nada No, no Pero no es Kerry Porque Kerry en el En la semi Kerry estuvo bien Pero no tirando triples Metió nueve Pero mientras metió nueve Estaba quince puntos abajo En Estados Unidos Cuando dejaron de tirar triples Fue el único partido Que vi casi entero El cuarto, cuarto En el cuarto, cuarto Habrán metido dos o tres triples Todos los demás fueron dobles Y ahí lo dieron vuelta Y la final La final gana el Kerry Con cuatro triples Sí, eso sí Eso sí Pero no juega nada Estados Unidos Juega a tirar triples Es como todo el básquet De la NBA Que ahora Pero en una época Está íntimamente Dice que tirar triples Si metés más del Cuarenta por ciento Ganás el partido Entonces todos juegan a eso Es insoportable Cambió la época Pero en una época Esa era la La forma en que Europa le fue Europa y el resto del mundo Le fue igualando Al básquet de NBA Y de hecho es Lo que importa Popovich Para San Antonio El juego en equipo No solamente Basarse en la figura Nutrirse de figuras Pero aparte Que esas figuras Juegan en equipo Y así termina ganando Tres anillos Pero después de Ese San Antonio glorioso A los años Año y medio Dos Se terminó Ese equipo de básquet Todos triples Es inmirable Un partido de NBA Y estos partidos Si ven Porque no es solo Que los Yankees tiran triples Todos los equipos Tiran triples Todo el tiempo Y ya los triples No son De siete metros De siete metros y medio Hay triples de diez metros Que está bueno Que se yo Yo así jugaba Al jueguito Yo jugué así Porque no sabía Hacer las cosas Yo también Pasaba a mitad de cancha Y tiraba Y perdía siempre Pero bueno Ahora descubrieron Cómo ganar No porque los contrarios Hacen lo mismo Es el más efectivo Alguien tiene que perder Es espectacular Verlo al Al francés De dos metros Treinta Más o menos ¿Quién es de dos metros ¿Guayama? Claro Dos veintiocho Dos veintisiete Dos metros y medio No Dos metros y medio Dos metros y medio Tiró Tiró Que tiene un envergadura de brazos De dos coma cinco O sea Si fueran en horas Sería dos metros y medio Que él también tiró triple Tira triple Hace Voltereta Es una cosa de loco Para la La altura que tiene Creo que si Logra Afianzar Su físico Para seguir jugando Cómodamente No sé Cómo carajo Lo van a parar Porque es infernal La habilidad que tiene Y fue tremendo Porque además Yo lo vi como si fuera En diferido Pero en realidad Lo estaba viendo En directo Y esperaba un empate Que nunca llevó Pero casi ese empate La ciudad de básquet Femenino Que termina no empatando Por un punto Porque se la dan Entrando a la zona de dos Sí Muy jugada Tira como podía Contra el reloj Y estaba pisando Con un pie adentro Un cuarta Que era Medio pie adentro Y valió dos Pero lo que pasa Que estaba muy jugado No Era eso Tirarme entre cancha Y bueno Estuvo cerca Un Estados Unidos Ahí que igual Entiendo que las chicas De Estados Unidos Nunca perdieron Una Una final De Juego Olímpico Un partido Creo que Nunca perdieron un partido Por ende Ganaron todas las mellas de oro Que disputaron Y acá Venían fácil Pero bueno Se les complicó ese partido Lo cerraron bien Pero me parece Que al final Con una tranquilidad Tan grande Que Francia Le metió un triple Medio raro Y casi Se lo empata Pero es infernal La persona De la que vos vas a hablar Jugó poco Este Juego Olímpico ¿No? No tengo la más Para mí nada Jugó porque ni sabía Que estaba Pero sí la conozco De otras veces Para muchos La mejor jugadora De la historia Del básquet femenino Para otros Una de las cinco Una más Una más no Una de las cinco Tiene récord En NBA Creo que NBA no W 22 años Creo que ya Sé que está jugando En esa liga Y además Se tiene 42 Y por eso Pudo llegar A la sexta La Marta del básquet Digamos Sí No sé si es mejor Que más Bueno Brasil El básquet debe ser mejor Brasil El fútbol llegó a la final El fútbol femenino En un momento Parecía Complicada Después Fuera a Francia Y terminó Perdiendo En alargue Con Estados Unidos No 1 a 0 En tiempo regular Bueno De quien iba a hablar Era de No sé si se llama Diana o Dayana Yo diría Dayana Sí Lo ve Pero es argentina Es hija de argentina Creo que se la conoce Como Diana Taurasi Hija de Un Argentino Italiano Son sinónimos Y una argentina Vivió creo que un año En Argentina Rosario Pero que año Pero fue criada Como argentina Igual un año En Argentina Vale por 7 años En otro país Rosario Pero bueno Este Este teléfono Que anda bastante mal Yo te estoy buscando Cosas para necesitar Pero tiene 6 Medallas de oro En sus 6 juegos Que jugó 42 años Como dijimos Para algunos La mejor de todos los tiempos O al menos La más La oleada Seguro La que más Voy a validar un poco Esa estadística O sea La estadística Es real Pero Ganaron 6 medallas Bueno Es un premio A la constancia Y a la longevidad En todo caso Pero En un deporte En que Tenés la hegemonía Total Y es Como se llama Es Por equipo No es Todo mérito tuyo Es como Un medio De Te contradecís En Tu afirmación ¿Por qué? Porque son tan buenas En ese deporte Ese país Es muy difícil Ser una de las 15 O 12 Durante 20 años Es muy difícil Ser una de las 12 mejores Porque hay muchas Y muy buenas Te entiendo un poco Te entiendo Se emocionó Lo dijo Es Argentina Lo difícil es llegar Hasta esa selección Y mantenerse Tantos años No, no Pero digo Llegar a la selección Después Una vez que estás en competencia Como que la medalla Ya es tuya Claro El verdadero mérito Es llegar a la selección Está bien Ahora Bueno Viene Jugó su Veinteava Temporada En la WNBA ¿Qué equipo se integró? ¿Siempre el mismo? Siempre jugando Para el Phoenix Mercury Espectacular Phoenix Está bien Lo dije bien Perfecto Mercury Fue lo que mejor Conozco hasta ahora Me acabo de enterar Pero no era muy difícil Superó 10.000 puntos Nadie En la WNBA Lo logró WNBA Se le complica WNBA Ganó 3 Títulos De MVP Sí Dos de finales Igual no jugó El mismo equipo Pero bueno Contamelo Siempre jugando Para Phoenix Mercury En la WNBA En la WNBA Sí Ah Ok ok Es una salida importante 5 títulos goleadoras 9 selecciones A la Sun Star Pero No va a Europa Porque dice que Estados Unidos Solo son más Más altos ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Muy bien Yo no quiero generar Un conflicto Y ella dice Sí claro Yo me siento tan argentina Como estadounidense Lo cual es un halago Para nosotros Porque Nació en chino ¿Cómo? En chino ¿Qué chino? Nació en chino Chino California Ah sí Es como Medio en joda Le ponen París Texas La película Dicen Pueden preguntarle A mis compañeras Nadie le debería preguntar A la compañera Pero pueden preguntarle A la compañera A la selección ¿Cómo me comporto Cuando estamos En un juego olímpico O en un mundial? ¿Cómo? Entiendo que Hinchas por Argentina Hinchas por Argentina Ah Pensaba que en mi casa Se habla castellano Se toma mate Se come factura Milanesa Empanada Arsado Tripa Tripa es algo típico De De Rosario De Rosario No hablas de Ciertos otros animales Porque hubiese sido De muy mal gusto Pollo al galeto No sé si acá le decimos galeto Pero ahí se le puede No, más allá Más cerca De Entre Ríos Hablamos todo el día De Fútbol Yo viví casi toda Mi vida en Estados Unidos ¿Qué es el pollo al galeto? Bueno El galeto No lo sé No lo sé Pero Se dice mucho en Brasil Y es más En Brasil hasta decís Un galeto Y un galeto Yo loco el pollo al galeto Igual pero con Miedo No sé Yo loco el pollo al galeto Por un tema De la Hallibur Fire De la Serenaida ¿El pollo al galeto? La Hallibur Fire De la Serenaida Que es la banda Que A cero Con Mexico Tiberias En su momento Ya está Viví casi toda Mi vida en Buenos Aires De Estados Unidos Perdón ¿Trajo Jumago eso? Sí, sí, sí Era como si en Argentina Además aquel año Que vivió en Rosario Porque mucha Fiesta que vivió Miles de años Para que termine La que sacás acá ¿No ves así? No, su castellano Es casi perfecto Pasame a mí también Sí, tirá Impacta, eh Por el castellano Casi perfecto A ver Ah, mirá, mirá Por lo arraigada Que tienen nuestras raíces También dicen ¿Arraigada Que tienen las raíces? Anda con Con sobrero gaucho Boleadora Tener arraigadas Las raíces Es redundante Eso iba a preguntar Sí, ¿no? Tal vez no dice ¿Es una redundancia? Sí, dice Por lo arraigada Que tienen nuestras raíces No fue un invento mío O de alguien Porque Hijo Bay Suele tomar Notas de otras personas ¿Viene de raíz? Suena Sí, viene de raíz Arraigado y de raíz Suena a redundancia Pero puede haber Una raíz Que es muy Muy agarrada Muy arraigada Entonces viene un vienti Y te tira Para que vos tengas las raíces Ponele A ver ¿Quién podría ser? Crescenti El pibe Crescenti Es de raíces argentinas flojas ¿Quién es Crescenti? ¿El del Samer? Crescenti no Cremachi Cremachi Casi, casi Es lo mismo Sinónimo Crescenti y Cremachi Es un sinónimo ¿Saben qué quiere decir Arraigado? Que posee bienes raíces Y si no Amarradura de un cabo O cadena en la marina Me gusta más esa No, no Sí, sí, sí Ambas Aplican Pero Porque ahí estás viendo La palabra Arraigado Sí, sí Yo estoy discutiendo La raíz No, no Pero Entiendo El término Arraigado Que te está dando La definición De que posee bienes raíces Es un término Más jurídico No, no La raíz es raíz Estamos de acuerdo en eso Que viene de raíz De echar raíces justamente Espérame Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo hago? Bueno, no Ahí esos Se fueron a Chino Una ciudad del condado De San Bernardino San Bernardino Cerca Pero ¿Dónde? ¿California es? Cerca de los próximos Juegos Olímpicos Los va a jugar Y 46 sería ya como Un regalo de la vida Y de la piba Y de la técnica Y de la directora técnica Y de la técnica Esta chica ¿Cómo se llama? Tiene algo importantísimo De Black Mirror Vamos San Juniperia Gracias, perdón San Junipero Junipero Bueno, sigo Sí Esta chica tiene algo Muy importante también Más todavía que haber ganado Sí ¿Sabes que sí para mí? No, en realidad no Pero es importante ¿Habes ganado? ¿Quién dijo? José Meola Ella paga Qué propulsión, eh 500 euros por Esto no está chequeado Está chequeado Pero muy flojamente 500 dólares o euros Por partido De multa Por no jugar Con los pantalones Con sus medidas reglamentales ¿Y por qué hace eso? Porque la FIBA Dice que tienen que estar Por arriba de la rodilla Y no más de 2 centímetros Separado de la piel Y ella juega Con los pantalones Separado de la piel Claro ¿Pantalones que no tocan la piel? No más de 2 Puede estar pegados ¿Puedes estar pegados? ¿Puedes estar pegados? Y paga 500 de larito Cada vez que juega un partido Porque no te sacan amarilla Que pareció A lo que pasó Inversamente En el Beach Handball Donde jugaban En tanga Y algunas se quejaron Y empezaron a jugar En culot Por decirlo de alguna manera O calcitas Que algunas chicas No están de acuerdo con eso Porque dicen que A ellas les gustaba jugar Con tanga Hay muchas que siguen jugando Y creo que Pero en un principio No iban a poder Porque era obligatorio Ahora no sé Yo vi Beach Volley Y todo Beach Handball Este fue un problema Del Beach Handball Generado por Noruega No, no En el volei Que es obligatorio Creo jugar con tanga No, porque la de Algunos países islámicos Con Claro Completamente Las excepciones Que me pareció muy bien El meme Que estaba en las dos De los dos lados Se estaba ridiculizando Y compadeciéndose De las islámicas Y decía Acá vemos Dos equipos Vestidos Según la imposición Del patriarcado Muy bien Claro Una de cada lado ¿No? Claro Los dos Con su propio criterio Claro Pero con criterios Patriarcales Igual ¿No? Digamos Y que si vas Y que si vas Y dices Ah no Pero las de bikini Ellas eligen Estar así Porque les gusta Mirá ¿Sabés qué? Hay un montón De mujeres musulmanas Que eligen también Estar así ¿No? O sea No es tan No me voy a meter Ahora Sí Es muy polémico Polémico Pero El problema está Con lo que pasó Con Francia Prohibición Y le iba a tirar Tres cositas Ah no Pero no me creí Que hayas terminado En 2012 Hitos de su historia 2012 Es cuando tiene El problemito este Con la FIFA Con la FIFA No con la piba Por el tema De los pantaloncitos Sí En 2017 Se casó Con su compañera Penny Taylor Ah no sabía Porque fue todo un tema ¿Jugadora? No Compañera de ella En el Phoenix Ah mirá Ah no sabía Penny Taylor Y En marzo del 2018 Dio a luz Un hijo de ambas ¿Cómo? Dio a luz Un hijo Fue madre Se subrogó a sí misma No explica Cómo es No me pienso Meter en eso No por favor Seguramente Sí Sí Es tan complejo Como lo del Un donante anónimo Seguramente Y Un problema Anónimo ¿Eh? Este Nunca quisimos ser ejemplo Lo mantuvimos todo Como algo de privado Nos casamos Porque somos dos personas Que se aman Y tener un hijo Sentimos que era Nuestro siguiente paso Uy te emocionaste Mirá En la relación No me quedé sin aire En la relación Pero está claro Que el básquet Y el mundo en general Han progresado mucho En romper el paradigma Histórico No hablamos Pero hablando De romper paradigmas Históricos Vieron que había Un jugador De hockey Sobre césped Argentino Que es el No sé si no están casados Ah sí Con el Padeja con el Ex vice Vice ministro El vice primer ministro De Holanda No es el vice primer No, no Ex Es o es Es ex Lo echaron Por No es Entonces Ex Ex Australiana La cosa No me hallas Como ella No, no, no No porque ningún Y otra cosa Que me dejó Contento Por eso Pensé que iba a decir Lo contrario Por Estados Unidos Este año En el básquet Es que Siguen siendo Estados Unidos Argentina Los únicos países Con vida En haberlo Tenido una Más calor En básquet Correcto En básquet En general Feminino y masculino Hoy iba leyendo Este libro Qué libras Iba leyendo este libro Es buenísimo Sigue vigente Sigue vigente Ahora más todavía No, va a caducar En cuatro años caduca Hay que hacer uno nuevo Porque hay ocho deportes nuevos Vamos a hablar de eso también Yo te voy a decir algo Ahora está mejor todavía Sí Porque hay deportes Que ahí miraba Y ahora ya los viste ahí Y todo lo que pensaste Está ahí Yo todavía no leí el libro Y casi no vi los Juegos Olímpicos Así que voy a poner al día Yo estoy como Y me pasó Se puede comprar por Mercado Libre todavía Sí Y quiero decir Perdón Está re barato Antes de que vayas a lo tuyo Me reí mucho Con algo de Patricio Que pensé que era Un delirio de Patricio Que había una prueba de ciclismo Que venía uno en mosto Primero adelante Que giraba Y todos los perseguían Hasta que de repente Se decidía ir Y todos corrían Y empiezo a llegar Y digo No, no era un chiste Patricio Estaba describiendo la realidad Sí Bueno Me pasó de preguntar varias cosas Y justamente con un relato de Patricio Alguien me dijo Claro que lo dijo Patricio Algo así Me apóstrofó Y hoy lo leí Y sí Podría haber No recuerdo nada Y eso que yo Lo escuché leer Después hice la corrección O sea que lo leí Y lo tuve O en un momento preguntamos El tema del piragüismo Y el circuito de agua Si era natural Si era artificial Si era en París Estaba todo acá en el libro Lo había ya explicado También hice La otra vez hablé De un surfista Que se llamaba Canoa Marco ya lo había dicho Está bien Está todo ahí Yo hablando Voy a salir un segundito Pero no había visto todavía El error del arquero San Lorenzo Antes del gol No lo había visto Ni lo vi ahora tampoco No, no Por el cuencio Justo antes del gol Le regala un córner Justo antes del gol El minuto 40 Hablaste de Meolabs Por un juego de palabras Y al respecto No tiene que ver con Meolabs Sino con el juego de palabras Hubo un Un meme Muy viral En estos Juegos Olímpicos Que terminó En un ofrecimiento De trabajo Para ese atleta No me digas Que al de la garrocha Le ofrecieron Ser actor pop Espectacular Sí señor Un caché importante Ya tengo los títulos Está claro Que no lo tiró Con el pene ¿Cómo que no? Lo tiró con la rodilla No La tocó con la rodilla Y la terminó De acompañar Con el miembro Con el miembro la toca Pero es como El arquero Que la quiere sacar Adentro Ya estaba adentro Pero no importa Si la toca o no Se hace visible Al tocarla ahí Vos le decís Uh Sí El chabón Yo como experto Garrocha lo digo Ajá Gracias Ah bien Me asusté por un momento Bueno entonces Tu personaje de estos juegos Es Diana Diana El tuyo es el Garrochista No Tengo dos Ajá El Garrochista Pero el que ganó El Neosal No Armando Plante El estadounidense De venido a sueco Sí Que hablamos El programa pasado Que nació El Lafayette Creo que es uno Sí Lebron Shane También Que con cuarenta y pico de años Estuvo muy bien Ni siquiera Ni siquiera tiene que ver Con el Lafayette Exacto No Que vaya Bueno A mí me gustó mucho El turco de tiro El turco tenía que Ah bueno Sí Segundo canteriano Perdió Perdió La medalla Fue el personaje Pero también Porque es Logró Un meme Hizo un meme Hacerse importante Hizo de Turquía Un meme Pero Pero Esto quiero decir Se hizo tan famoso Por posverdad Porque creen Que canchereando Digo No está mal Llegar a una medalla De plato Pero La pierde él La medalla La gana Su compañera La gana Y él la pierde Con un tiro horrible En el último tiro Y pecheando mal Entonces ¿Puedo irse a propósito? ¿Eh? No 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 parece una persona normal ¿No? No ¿Qué parece? Turco Parece una persona Con problemas mentales No Es un tipo Graves Graves Es el tipo Y anda aportando alma Anda aportando alma Es el tipo más centrado Que en mi vida Y lo conoce Ayer Los partidos En la B Yo sabía que existía Que es lo peor Ahora va a decir No Yo en el 2004 Ayer en la B turca Los jugadores Hacían goles Y festejaban como él Elon Musk Todos los días Tuitea una foto Con algo Un video Algo El turco número uno En general No sería Hoy por hoy Bueno Está Tony Gane No habla mal de él Tampoco No, no, no No tiene culpa Hasta ahora que se habló De los Juegos Olímpicos Hablamos de toda la primera fecha De la Liga Turca De la semifinal de volei Básicamente De los Juegos Olímpicos Es lo que escuchaste No muy interesante Justamente Tony nos Hablé Sí, yo de la mejor jugadora De todos los tiempos De todos los deportes De toda la Liga Turca Tony nos trae información Vengo con data De último momento Dice Se terminaron los Juegos Olímpicos No Somastro dice Que leas más bajito Que no puede escuchar El sonido del paquete No creo que no haya podido Escuchar el sonido Creo que hasta que Te escucharon los átomos Romperse en la boca De Jorge No se rompen No se rompen En tu boca sí No te preocupes Z Román dice Hola Y cómo anda la BMS Banda Bueno, estamos muy bien Haciendo el balance De los Juegos Olímpicos Mi personaje Contamelo Es Rachel Gunn ¿Rachel? Gunn Ray Gunn La breakdancista La breakdancer De Australia Ah, lo vi La única que vi Pensé que estás leyendo Un comentario Por eso De que no te quise A ver Pero si es la más famosa Breakdancer del momento Perfecto Ahí está Logró su cometido ¿Cuál era su cometido? Que saquen el breakdance Del olimpio No Ser la breakdancer Creo que lo logró, ¿no? Sí Pero además Es la breakdancer Más famosa de la historia De la historia Muy bueno La mejor de Australia Más famosa de la historia Y tengo su perfil Porque ella Fue muy criticada en redes Y lo bien que hicieron Por gente que no sabe Por gente que no sabe Yo sé Lo vi vivo No lo podía creer No, pero Hizo el cangurito Pero ¿Cómo hizo el cangurito? Fran, vos lo viste vivo Hizo así Hizo 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 Mostró que era de Australia Como para que entiendan Lo que iba a hacer después Y después hizo el cangurito Yo dije No pudo haber dicho Que era de Australia Para decir que era de Australia Ya sabía Estaba de verde Sabíamos que era de Australia Era de deportes Para Golden Retrievers No, es tremendo Tremendo Y no paro de ver Reel de ella Por eso Bueno, es el personaje De estos juegos Fue criticada también Por vestir el atuendo De la delegación Y no ropa De Black Dance Era el atuendo De la delegación Claro Estaba bueno igual Era un equipo de Timnasia Que creo que Sí, verde Yo quiero que piensen En una cosa No sé si este dato Lo tenías Aparentemente Le ganó a 14 competidores A Australia Para llegar a los Jossolins Sacó 0 puntos Pero lo que ella dice Yo Yo bailo Improvisando Y expresándome Y eso es lo bueno De Black Dance Pero Les traigo información Sobre Rachel Gar Porque ella en realidad Es profesora Y es investigadora En estudios culturales Ah, y ahora Le tenemos que ir a la de oro Por eso E investiga sobre Danza Y cultura Sobre el Black Dance En la identidad australiana Es del Conicet Otra ñoqui Del Conicet Una ñoqui Pero del Conicet En realidad estaba ahí Investigando No era participante Ah Logró Que la enviara a Australia Para participar Hacer observación Participante Desde adentro Tengo algunos papers Fue demasiado participante Que ella hizo Le puedo Mencionar Ya Este paper se llama The Systems of Relay In Doing Cultural Studies Experimenting with the Body Without Organs In Big Girling Practice Big Girls Son las chicas Que bailan breakdance Sin órganos Dijiste Gente muerta Tiene otro paper Que es Nocturnal Paradox How breakdancing reveals The potentials of the night Como el breakdance Revela Las potencialidades de la noche We are The Big Girls At Politics Of Invisibility In Breaking Culture Tiene cantidad de investigaciones Es profesora Y tiene un doctorado En breakdance Y estudios culturales Muy legal Y además Está casada Con un breakdancer Que es la que lo Quien la involucró en esto Cuando era muy chica ¿Será que la mina investiga Porque tenía alguna duda Con el novio Y se puso a investigar El chiquito Para ver lo que estaba Es profesora De la Macquarie University En el departamento De En el departamento De medios Comunicaciones Artes creativas Lengua y literatura La echaron de ahí también Aparte Igual hay que recordar De fuera de jodas Es bailarina Es bailarina De tap también Y de jazz Y danza jazz Es imitadora de animales Creo que en un momento Hace un koala En el piso Pero no avisó antes No avisó que era australiana No avisó que era australiana Y la gente No entendió Que entendió Que en un Y en un momento Hace un panda Pero ahí tampoco Que se entendió Porque no hay pandas En Australia En el zoológico Nomás debe haber alguno No hay que asustarse De ser diferente Dice Hay que representarse A una misma Nunca sabés Lo que puede pasar Que se yo Fue defendida Por el La coach Del team Australia Así que Rachel Gunn Apodada ¿Cómo dirá La palabra Ray Gunn Gunn es Gunn G-U-W-W-N-F Ah Pistola Raquel Pistola Sería Una Investigadora Estudios Culturales Doctora de Estudios Culturales Participando De los Juegos Limpios Personaje para mí Una vergüenza Dice ella Que su defensa Es que ella tiene 37, 38 años Que no podía competir No Que ella quiso hacer un humor Otra Otra Y para qué la mandaron Y después Alguien que estuvo bien Es que dice Que es una de estas personas Que están luchando Por la descolonización Tanto que vuelve El otro lado Y coloniza a ella Directamente Claro Bueno El Breda Lo sacaron Lo que a mí me sorprende mucho No sé por qué hicieron eso Probaron Un juego nomás Justo Los Ángeles Que va a ser ahora No, no, no Pero en todas las cosas Hay deportes Que se prueban Y después se hicieron Claro Y es como que Es como que hay ciertos Favores que pagar O onda Bueno Esto te lo dejamos poner acá Un tiempito Y nada más Yo pensé que justamente Estaba puesto De cara a Los Ángeles Los Ángeles La meca del Bregnance Y lo raro es que lo ponga El Bregnance No, no Soy yo No de Los Ángeles Sí, de Estados Unidos No, pero para Los Ángeles Tiene que ser Con fentanilo Claro Fentanilo, béisbol Bueno Carré de fentanilo Carré de fentanilo Béisbol Está bueno Sabe lo que tarda Béisbol En la vermelia Saca la maratón Y ponen eso Pero empieza a ser el primer día Y sí Es raro que no haya más Ni béisbol ni softball Va a ver ahora Va a ver Bueno, pero Es raro que no haya habido Ya hubo Ya hubo Ya lo sé ¿Vuelven los dos? ¿Vuelven los softball? Es que béisbol es masculino Y softball es femenino Y viene el cricket Viene el cricket Que es el béisbol Original O el béisbol oriental Y hardball Que es una serie Policial Hardball que es una serie El cricket va a ser interesante verlo Yo me hice medio especialista Por lo menos en Poder ver un partido Y entender lo que está pasando Algo que es bastante fácil A pesar de que parece difícil Cuando uno no sabe No son muy difíciles de arreglar Va a estar bueno Lo único Que tiene Lo juegan tres países Como el hockey Y te lo discuto a muerte No, juegan Lo mismo Empezando No A ver Argentina Pará, pará Que casi tirás todo Actilla No, no Argentina Argentina no juega al hockey No juega al cricket Pero juega a las antillas Caribeñas No Las indias no de países Indias orientales Bueno Pero te pongo un país Que no existe, papá No entiendo el argumento Que estás haciendo En este momento ¿Ves? Se juegan barbados Holanda Bélgica España También No juegan Pero juegan 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 Sri Lanka Nepal Tailandia Nepal Van Van ahí Porque no Tienen que ir 12 Por eso Van a rellenar ¿Quién más juega al cricket? O sea Cosa que van a Todos los países del Caribe Barbados Santa Lucía Inglaterra Bueno Inglaterra India, ¿no? Ni hablar Estados Unidos Estados Unidos no sé si juega Sí, juega Estuvo en el Mundial De hecho el Mundial fue en Estados Unidos Y Barbados Tremendo El tema es que me digan entonces ¿Quién va a jugar en el Mundial? ¿Quién va a jugar en la Cross? Si No está Si el cricket está mal Y la Cross Juegan Canadá Estados Unidos Y ahí sí debe jugar Holanda Suecia Fin Todos los países con plata ¿Vos es un deporte Chicos ricos o no? Fluma negra Tenía que tener El equipo de la Cross Todos los deportes son de chicos ricos Y la Cross Bueno La Cross va a estar En estos juegos El boxeo es el único Y el fútbol Siempre después Cuando se lo van a sacar ¿Lo enteraron? No, ¿Lo quieren sacar? ¿Quieren sacar boxeo Por denuncias de corrupción? El boxeo hay un problema muy grande Pero es un deporte olímpico La corrupción No se vamos a hacer El boxeo siempre fue corrupto Siempre era manejado El boxeo amateur Por la Magia rusa Siempre fue así Ahora como no está Rusia No lo pueden manejar Pero Por ahí por falta de organización Lo quieren sacar Está muy muy pero muy peleado La federación de boxeo Con el coin Por eso se dio Todo lo que se dio Con estas boxeadoras Igual Taiwanesa y argelina Tuvo mucho que ver Con eso también Igual Se habitó La federación de boxeos Te peleaba con gente ¿No? Sí 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 Está bien Entre ellos Bueno ¿Qué otro deporte va a venir? Béisbol Lacrosse Cricket Cricket Softball Softball Ah Todos los tres entran Sí Entonces Es verdad Lo que decía Marcos En el libro Que No le dejaron poner El lanzamiento De bomba Atómica Y Negociaron Dejar poner Béisbol Puede ser Y se va a Breaking Y no sé qué otro se irá Ahí te digo Vienen Yo la verdad Yo sé que son muy clásicos Pero a mí No me gusta nada Ver Alterofilia Alterofilia Malísima Y lucha Tampoco Lucha Vos iba por ahí Hay uno muy complicado Hay unas medallas Hay países Que dices ¿Cómo pueden tener Y son todas De lucha Hay uno muy complicado Eso es Juan Martín Béisbol Softball Dijimos uno Va a seguir repitiendo Cricket Y hasta ahí Seguimos diciendo Un polémico Squash Ah el squash Polémico Pero se juega bastante bien La cross Más polémico Más polémico Otro es Tremendamente Tremendo No 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 Es un deporte Ah bueno Es un deporte Con pelota O sin pelota Con pelota Un deporte con pelota Pickleball No De equipos A mí tenías el futsal Pero no me acabo de estar Fut Sí El fútbol de banderas El fútbol de banderines Banderines O sea un fútbol americano Pero de banderines Es que juegan los pibitos Cuando empiezan a jugar No tocan No tocan Se lo tienen que sacar Sacar del banderines Una colita Un banderín colgando Y en vez de taclear Se saca el banderín Pésimo Pésimo ¿Por qué No es deporte No es deporte Justamente No hay riesgo de muerte Se hace para que no tenga riesgo de muerte Es probable Pero No vergüenza ¿Qué fue eso? Ahí sí Eso es lo que Lo que es el brazo Cuando empiecen a ver un poco más de cricket Porque van a tener que ver para los Juegos Olímpicos La tecnología que hay que traer el cricket es insoportable Es buenísimo Porque todas las pelotas tienen un chip adentro Entonces te dice la velocidad Cómo está girando Cuánto Es genial Es lo más lindo del deporte Bueno Dalia dice Lo mejor de los Juegos Olímpicos es BCM No sé qué hicieron Pero es lo mejor Dalia ¿Volvió Dalia? Después de tres meses de vacaciones Recorriendo el mundo Volvió el otro día Estoy esperando que me traiga mi regalo Zeta Román Denosta el breakdance Dice No es deporte Por favor Muy bien A pesar de que estaba en el libro Y después defiende el breakdance Muy bien Dice No estoy de acuerdo que esté bueno Ser famoso por algo tan negativo Como faltarle El respeto a todo el breakdance Hablando de la australiana Ejemplo Dice No sabía quién era Tamara Pettinato Hasta hace unos días Y es famoso ahora Claro Bien Nos cambia el tema ¿Qué onda Julián Álvarez en el Atleti? No sé No fue todavía No podemos hablar mucho No fue y lo va a arruinar Este hijo Sí, sí Ya está Es la muerte de Julián Álvarez ¿Cómo no va a ser un embole el cricket? Dice Somastro Si es un deporte Al que bautizaron Por el sonido que hacen los grillos Está bien Muy bien Muy bueno Muy bien Muy bueno Es lamentable Yo lo que Yo lo que estoy pensando Es eso Que tendría que haber Un deporte Un reality De cricket De verdad Tendría que haber Unos Juegos Olímpicos De los gomeros Y mecánicos Ah Totalmente manual Yo creo que sería Un programa Pero recontra Visto Creo que ya lo dije En otro Bola sin manija Hace unos años Pero el público Será nueva Y nuestra memoria También En Uruguay Tiene el nombre De otro animal Ese implemento ¿Cuál? ¿El gato? No Sí, acá también Se dice Acá también se dice Acá se dice Más gato que críquet Lo de arriba Es gracioso ¿Cómo se llama El portaequipaje Es en Uruguay? Ah, la vaca La vaca Claro, eso no Pero acá se dice El gato De hecho, para mí Hay una metáfora No nos cree Jaito No, no, no Sí, sí Yo lo conocí Más por gato Que por críquet Y hay un chiste Muy famoso En el ambiente En el ambiente De la vida En realidad En la vida misma Cuando a uno Le pasa algo ¿Vieron? Cuando a ustedes Le pasa Todo nos pasa Dos o tres veces Por día Por día nos pasa esto Sí Cuando uno va a un lugar Y presupone Que le va a ir De una determinada manera Sí Y ya llega ahí Uno ya se le pone mal Porque sabe Que el otro Lo va a decir mal Y el otro por ahí No le dice nada malo Bueno, hay un chiste Muy famoso El gato El hombre que Pincha la goma En el medio de la ruta Ve una casita allá Como 300, 400 metros Una goma más Y va caminando Y dice Oh, son las 3 de la mañana Acá en un pueblo de mierda Acá en Córdoba ¿Qué mierda me va A ayudar a este tío? Le digo corre Caminando Va caminando Y va llegando Y dice No, me va a matar Me va a pegar un tiro Son vivencias personales Él siempre va a pegar un tiro Nada más 3 de la mañana Le golpeo la puerta ¿Qué? Me va a apretar el gato Ni un pedo Me va a apretar el gato Igual voy Sigue caminando Dice No Imaginate Yo le estoy Durmiendo con la esposa Es que justamente Es así el chiste Es de la andricina Pero voy a hacer Un poco más corto No, dale, dale Dale con todo Y bueno Llega Golpea la puerta Y sale el hombre Adentro Y le dice Sí, disculpe ¿Qué necesita? Metete el gato En el horto Le dice Ajá Ajá Por eso es muy famoso El gato Y No sé si se entiende Te voy a explicar No, no No, no No, no No, no Y otro de los deportes De los nuevos Que hubo en este Y polémicos Escalada No, es un deportazo Está buenísimo Muchos deportes Los que estuvieron ahora Habían debutado En el post olímpico De la juventud En el 18 En este caso Breaking Y Argentina El ser El polémico ser Inmirable El polémico ser Polémico en cuanto A la calificación Polémico en cuanto Al lugar en el que Se desarrolló Polémico en cómo Se desarrolla Polémico en cómo Se desarrolla Yo les conté El lunes pasado Que una serie Se definió Con la perdedora Habiendo pasar las olas Sin hacer nada Sí, sí No había hecho nada Los dos Las dos carreras Yo vi la de oro De varones Y de mujeres La de varones Hubo uno que hizo algo El otro hizo un poquito Y no hubo más olas Pero Entonces el otro No hizo nada Porque ya sabía Que no iba a poder hacer nada Esperando que el otro Por ahí sí se anime Al pedo Porque no se iba a animar nunca Porque ya tenía ganado Pero 25 minutos Mirando estuve Hasta que Dijeron listo Terminó Terminó Y las chicas Tuvo un poco más de acción Porque hubo Cuatro olas Tres para una Dos para otra Creo Y ahí terminó Bueno Bueno A eso le tomamos La polémica De ese Ese que reclamó El 10 Que fue la foto En la foto En Brasil Todo el mundo Lo había de eso Que no hizo nada En la ola Vi a hacer algunos competidores Mucho más que él Con menos puntaje O sea Después leímos El reglamento O el criterio De evaluación Para ver Qué es lo que se evaluaba Y llegamos a ver Que se evaluaba La ola Pero también se evaluaba Lo que se hacía Sobre la ola Trucos Permanecía Uy cuidado Y este tipo No sé si la veo en la ola Yo la voy a ver Para decir No habrá exagerado El tipo agarra la ola Nada más Se mete en un cubo Se mantiene en la ola Se mantiene parada Y sale Y no hace nada Agarrar la ola es fácil Es difícil mantenerla Mantenerla Pero para eso Para un surfista olímpico Sacó un 980 igual Si no es 50 No es 90 Pero por eso Demasiada calificación En comparación con otros Que sí Que van en la ola Suben Bajan Requiebran Creo que ese mucho salió 360 saltan Y vuelven a caer Igual no es Yo he visto En otra época No ahora Torneos de surf Con cosas muchísimo Más espectaculares Sí Seguramente porque eran Mejores locaciones Y mejores Atletas Porque entiendo Que no van los mejores atletas A la posibilidad Eso lo entendés por mí Que lo dije la otra vez Por eso Y no sé si No sé si están así Pero sí No, no, creo que sí No, no Hay varios circuitos de surf Y creo que los 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 buenos Bueno No están en esto Pero igual Lo de la ola Por una ola chiquita Hay surfitas que hacen Un montón de piruetas No interesa El tamaño Pero Ustedes saben No les voy a preguntar Porque ya se los dije Yo Gracias a quién Está el surf En los juegos Olímpicos A un argentino Un argentino Un argentino Que no solo Negoció Y rosqueó Para que el surf Fuera Parte de los juegos Olímpicos Sino que Ha hecho cosas Mucho más famosas De las que creemos Trajo mucha cola Ese Sí Sí Porque en su momento Se jugaban En otras épocas En los noventas Ya no bajo su mandato No bajo su mandato En la empresa esta Que vamos a Mencionar El argentino Del que hablamos Se llama Fernando Aguerre Que junto con Su hermano Salían de Mar del Plata Les gustaba el surf Y tenían Una Los padres Tenían una Una tienda De 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 ropa Más que nada Que si mal No me equivoco Se llamaba Ala Moana Sí En la adolescencia Se fueron Tras sus sueños De olas Calor Y Y surf Y chicas lindas Y a donde te vas Si no A California Te vas a California Si no es Hawaii No te da para Hawaii No te da para Hawaii No se conocía La Polinesia Tampoco Además es muy Muy lejos Muy hostil Te vas a un lugar Donde haya mucha gente Y tengas todo eso San Diego California San ¿Qué dijiste? Diego Ah San Diego Está bien Claro Sí Muy bien Y el ego También Hay que creérsela Para lograr Hacerlo ¿De qué vivís? Si haces ser De lo que ganás 203 Pero alguna cosa Podés ser delivery Había delivery Con tablas Con tablas no Pero te podés tener Una motito O un monopatín Aparte Y repartir cosas Ahí en la ciudad Podés Tener una zapatería Lavar platos En un restaurante Podés tener Una muy buena idea Podés ser hermoso O podés fundar O podés fundar Tu empresa Sobre todo Si va tu hermano También A acompañarte En un momento Y las ideas Están ahí Bullendo Estamos hablando Fines de los 60 No, no El principio de los 70 70 70 El principio de los 80 Y lo que hacen es Fundan Dicen Ah no Había un porqué Ellos tenían Un problema médico ¿Qué es? A vos te pasó Jumagu ¿Qué te pasó Recién en las vacaciones? Si quieres lo muestro No, no, no Pero La ojota nueva Se me rompieron Dos ojotas Y La tercera ojota Que compré allá nueva Ojota brasilera Reaccionera La tercera ojota Con banderita Con banderita De brasil y todo Y por eso Caminé mucho En la ojota No, hay que caminar No, por eso te lo puedo decir Tuvo problema No puedo Lo tengo prohibido por el médico Y bueno Me hice un agujero Del tamaño de una moneda De un centavo Más o menos Argentina, ¿no? Un centavo argentino No me la recuerdo Un poco Sí Ok Este Que él lo sufrí dos días El tercero ya no En este caso Ampollas Pero hay gente que En este caso Los hermanos aguerres Tenía un pie plano Claro Y todas las ojotas Sandalias Chancletas No sé si hubiera ojotas Chinelas ¿Qué otra forma Tenemos que decirlo? Para mí son todas Cosas distintas Pero no sé la diferencia Alpargatas No, alpargatas No, alpargatas es otra cosa ¿Sabes cómo se le dice en Chile? Contámelo Condoritos Ah, bueno Qué buena Por el pie Condoritos Bueno, chalas También se le dice ¿Cómo? Chalas también Chalas Bueno, pero chalas ¿Ustedes saben lo que es En Venezuela Una cachucha? No No Es una gorra Ah, pero Con visera No, estamos hablando de idiomas Está bueno Y cosas que se ponen En el cuerpo Eh, muy bien Eh, bueno ¿Qué haces cuando? Sí Yo creo que por eso Lo comentó justamente Soy una una jota No es que se le ocurrió Porque Bueno, chaleta Y yo me acuerdo Cuando aprendí Como se decía en inglés Y no lo podía creer Flip flop Mira A flip flop También se le dicen En algunos países Flip flop Como en Estados Unidos No era en inglés Sobre todo Están barbados Creo que también A flip flop Claro Eh, bueno ¿Qué haces cuando algo No va? En metas En metas Más que esos argentinos Más que esos argentinos Entonces Eh Inventaron Eh Crearon Una empresa De ojotas No sé si había ojotas ya Eh Sí, sí, sí Pasa que justamente No No eran cómodas Para ellos Que tenían este problema Y dijeron Nosotros somos Del palo del surf Tenemos que inventar Un nombre Una marca Y había Ya productos Indumentaria Asociada al surf Qué raro Que nadie Le puso Este nombre Viniendo Y le pusieron Riff Que no es otra cosa Que a Recifes La ciudad Cerca de Buenos Aires Ah, también Igual le pusieron Riff Brasil Siendo argentino Podría que pegaba más Brasil Daba más onda A hacer Que Argentina De ahí es que La banderita de Brasil Está en todas las ojotas Porque no es En todas las chanchinas Igual Crean esta marca Que tiene Tiene un impacto Sobre todo A nivel Americano Americano De toda América Porque se empieza a expandir Tienen Substancias acá Cuando crece mucho La venden ¿Sabes por qué la venden? Contámelo Porque se empieza La pelea entre ellos Y dijeron No, no, no Los negocios No pueden hacer Que dos hermanos Se separen Muy lindo Y aparte Si la vendemos No, no, no 10 palos verdes A cada uno Ganaron mucha plata Pero también Sabían que Podían hacerla ellos Aguito también Les iba bien Pero estaban peleando mucho Porque uno decía Que había por un lado Otro para el otro Y se empezaron a pelear Pero para esa época Ya se habían metido En la dirigencia Del deporte Del surf Del deporte Del deporte De las olas De las olas Sí No, 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 no Deporte marino ¿Skate acuático? Deporte Sí, el skate acuático O el snowballs Líquido Líquido Muy bueno El surf es el snowballs líquido Buenísimo Ahí está El ¿Y qué hace? Primero se meten Llega a presidente De la Asociación Mundial De surf Fernando Aguirre Ah, en la cresta de la ola En la cresta De la cual nunca se baja Nunca se baja Porque es el Es el grondona Es el grondona Del surf De hecho Está En el momento No me di cuenta Pero estuvo La inauguración Allá en Teahupo En Tahití Donde se Que fue la sede La venue O sea, es la persona Que más lejos Estuvo de Francia Durante los Juegos Olímpicos Sí Junto con otra No de Francia De París, perdón Bueno Sí, pero los surfistas Se metieron a la huel ¿No? Así que estuvieron Un poquito más lejos Y Sí Llegó la presentación Con su camisa floreada Su inglés Que todavía tiene El platense El inglés Y la vive Esa Y su sombrero de paja Que dice Estamos en algo oficial Pero Podemos joder Relaje 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 Hay surf Y hay cocktails Acá Y Es el que Realmente Hizo todo el lobby Durante muchos años Para que el surf Fuera aceptado Lobby de mar Se enfocó Sí En el lobby marino En el lobby marino Y logró que Ya en los últimos Estuvo ¿No? En Río no En Tokio sí No, bueno Sí Está en el libro Pregunto a boludeces Que está en el libro Y que dice que hay Un solo medallista En surf Hasta ahora Logró que el surf Fuera olímpico ¿No? En cuanto a lo Personal Los hermanos Volvieron De De Su San Diego No natal A su mar de plata Natal Y refundaron La empresa familiar Refundaron Refundaron Y No solo la refundaron Sino que Ya tienen Sucursales En los aires ¿Dijiste en algún momento? A la Moana sí Refundaron a la Moana A la Moana Riff no La vendieron en su momento Y es una multinacional Pasó de varias manos Claro Sí, ya se vendió Varias veces ¿Cómo? No, no, no Eso Ah, eso Te quería hacer Un paréntesis mínimo A Francisco ¿Cómo estás? Te has dicho Que las zapatillas Las hojotas Que las tomaron Mi pie Sí Las famosas Havaianas Sí Muy identificadas Con Brasil Havaianas Havaianas Dije eso Havaianas No, dije Havaianas Es muy difícil Haber que diga Havaianas Bueno, te creo Te creo entonces Dale Este ¿Saben quién es la empresa Que las hace? No Sí Yo te voy a decir Petrobras diría Petrobras No Alpargatas Argentina Papá Argentina Papá Alpargatas las hace Las hacía Y luego obviamente Se las vendió Alpargatas Brasil Pero las que tengo yo Tienen la batería de Brasil La tengo que arrancar De alguna manera No La verdadera Eso es un signo de Fui brasileño igual En varios momentos De los Juegos Olímpicos Sí No muchos Contra Turquía Lo dijiste acá Contra Turquía Brasil-Francia No Solo contra Turquía En el volei Como ya he hecho Por Inglaterra Por Estados Unidos Tengo un odio muy grande Por Brasil Contra Francia Entonces todo lo que fue Contra Francia Me hago del otro Pero fue lo que hizo Todo el mundo Y a la Francia Entonces muchos fueron De Inglaterra De Brasil De No 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 Tampoco soy fanático De Y a la Francia De Brasil No quedo más tranquilo En el fútbol Más que nada Pero bueno Perfecto Pero ¿Sabés qué me di cuenta? Que la gente se hace Los giles Que por este nuevo Pseudo-odio A Francia O odio Como La gente empezó a echar Por otros rivales Que realmente Como Alemania Alemania que te ganó A la Francia Vos le ganaste El mundial a la Francia No tenés que ganar No tenés que ganar Ellos te tienen que ganar La Francia después Fueron mundial Pero Eso no tenía nada Alguien No dejó Por favor Te iba a dejar El Salvador No dejó Fuera Argentina Ese mundial Y si no Hablá con Patricio Que tú Lo vi en vivo Lo vi en vivo Ese partido Lo hicimos tres Jugando horrible Sí es verdad Y casi cuatro Porque agarró Una en la última jugada La última jugada Pegó uno en el palo El que salta a calzar No es O es Agüero Agüero Porque el que hace un gol Es mercado Te rebote No hay rojo Rojo no es un gol Contra Francia No Hay un defensor Más Más Caucásico Más hegemónico Que casi hace El gol ahí Pero El Ayala de ahora Decís Puede ser Campañaro No Campañaro En la última jugada El cabezazo Que casi mete También es rojo Pero bueno Puede ser Z Román dice Como alguien que hizo surf Bien Y viví 12 años En Mar del Plata Puede ser que lo importante De la ola Es la fuerza Más que el tamaño Claro Pero No existe No existe Alguien que hizo surf Porque me disculpe ¿Cómo? El que alguna vez hizo surf Hace surf Fácil Nunca se deja de hacer surf Nunca se deja de ser surfista Si no, nunca hizo surf Un impostor Durante un tiempo Si no, seguís haciendo surf En cualquier momento Que te sale un viaje A un lugar con mar Vas y haces surf Fermento Bueno Por ahí podemos escuchar Jorge tiene dos informes Por ahí podemos escuchar uno de Jorge Y después vamos con el otro Que tenés vos Quiero que cuenten ustedes Sí, sí, lo hacemos conjunto Bueno, bien A ver Espérenme que entonces voy a Voy a buscar Bueno, si no arranquen ustedes No, sí, sí, sí Tengo que grabármelo Yo me encontré otro informe Que me había olvidado Y tengo también ¿Cómo se titula tu informe, Jorge? Mi informe Este Este se va a llamar Qué difícil Decir cómo se llama El el pelo en inglés Yo te lo traduzco ¿Eh? El 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 turco Boludo Qué difícil ¿Qué es esto? Qué bien que creas tus ventos Sí, sí, sí Pero no No tengo algo para Yo Mientras tanto quiero decir Que mi figura En los Juegos Olímpicos Muy bien El único que conozco Es Cristian En el que hace los Reels de los mappings De chocolate Ah, no Mira ¿Quién es? Pero ¿en qué juego? ¿A qué juego? Cristian Ya me olvidé Pero Bueno Uy Ustedes saben Perdón Porque hablé Muy cortito En uno de los programas anteriores Hablé Sobre Catalina Marín Catalina Catalina No, Catalina no Carolina Marín Ah Catalina Marín Sí, sí Carolina Marín Sí, ya sé Que es la española Campeona mundial De badminton Y ustedes Se conmiseraron Y les dio mucha impresión Cuando dije que En los Juegos Olímpicos De Japón No puedo estar Porque Supe la doble rotura Ve Las rodillas Primero una Y después a dos meses Creo que ya no estaba en este programa Porque no va a jugar Bueno Y que para esta Llegaba Mira Llegaba a jugar En un deporte En general dominado Por los Representativos asiáticos Por las rodillas Dominado por las rodillas Volvía Carolina Marín Con expectativas Venía de una Voy a pasar cosas Para que me Perfecto No, no, no Podría pasármelo Directamente Lo hago Lo hago Visible Directamente Y me había olvidado Y la otra vez En el resumen Dije Tengo que A ver ¿Cómo le fue a Carolina Marín? Yo sé ¿Cómo le fue? Y vi en el resumen Y Carolina Marín Estaba Arrasando Sí, sí Fue un escándalo Ganó en octavos Ganó en cuartos Llegó a la semi Y en la semi Iba arriba 21-14 Primer set Ganó Y el segundo Lo iba ganando 10-6 Ponele Se encaminaba A la final olímpica Cuando ¿Qué pasa? Salta Da un smash Y se rompe De nuevo Perdón No me río de eso Pobre Pobre Este rey De Carolina Marín Se rompió la rodilla Llantos Tremendo Drama Y hasta ese momento derrotada Que pasó a la final Sin tocarla Se sentía como acomplejada Como el síndrome del impostor Yo no tendría que estar en esa final Así que Carolina Marín fue Y le dijo Vos dale para adelante Dale para adelante Te tocó esto Finalmente La china esa Que estaba siendo derrotada Terminó siendo plata Perdió la final Pero subió al podio Con un pin De la Del Del comité olímpico español En homenaje A Carolina Marín Que merecía Mejor suerte Y bueno Ahora De nuevo A recuperar Un apólico Igual lo que decís Porque Parte De competir Es no lesionarse Sí ¿Y? Se lesionó Pero yo Lo que pasó Es que Hay que hacerle Tanto homenaje No, no No dio la estalla Ah, la china No dio la talla Para ganar No, debe dar la talla Pero su rival Entiende que Ella tampoco estaba Dando la talla En ese momento Yo te decía algo Que me enseñaron En los años En el deporte ¿Qué? ¿Vos hiciste deporte? Solo los que ganan Saludan al que pierde Felicitan Le dicen Que bien que jugaste Vos te merecías Eso lo dijiste El otro día Y está bien Cuando vos Cuando el que pierde Nunca va Y le dice al que gana Che, que bien que jugaste Paso Todo el tiempo En el deporte real No, a mí no me pasó nunca Siempre que alguien te viene a decir Che, que bien que jugaste Muy buen equipo Nunca jugaste bien Claro No, eso puede pasar Tal vez nunca ganaste tampoco Nunca vine a decirte Che, muy bien Que equipazo tienen Ahora cuando perdés Che, que equipazo Igual lo que decís Se relaciona con el informe de Patricio Mirá Che, le mandamos saludos a Inés Mientras Un paréntesis Que nos guste la cosa Inés querida Saludos Abrazos Saludos Yo ya tengo todo Jorge Bueno Antes que empieces Lo que yo te mostré Es porque vi solo la foto Y pensé que venía por ese lado Pensaste que venía por ese lado Está muy bien Vamos a hablar de una competencia tremenda Vamos a hablar De algo que se va a jugar Vamos a jugar a esto de nuevo ¿Sabes cuándo? Del 23 de julio Al 27 de julio En 2025 Se va a jugar Cuatro días Esos cuatro días Va a venir la nueva Puede haber 80 concursantes por noche Nada más Así que Ocho por cuatro 320 personas Pueden jugar a esto Nada más Es un concurso Que se viene celebrando Hace mucho tiempo Y que no es Otra cosa que La competencia De Parecidos a Hemingway Buenísimo Esto es espectacular Te vamos a mostrar Bueno Es parecido a Hemingway Es gente muy parecida a Hemingway Que concursa por ser El parecido a Hemingway De cada año Esto ¿Quién gana? Que se da un escopetazo En la sien Claro No llega a eso Pero es muy complicado Aparte se lo digo Con el dedo Con la escopeta Con el dedo ¿No? El pulgar Del pie Y fue a la Guerra civil En España Pero primero fue a la RSI Después el escopetazo Sí Está bien que lo traigas hoy Porque París Era una fiesta Exactamente Exactamente Por eso Fue Que lo decidí traer No he parecido Al señor Sí, tremendo No sé de qué están hablando Pero ¿No he parecido Al señor del meme? Sí Sí Sí, sí Es un poco parecido Yo soy majo El señor del meme Después No, no, por favor No tengo los datos necesarios Ah, si faltan los datos Sí No, no Hemingway Es una de las personas A las que Yo confieso Que sin saber Que existía esto Me acuerdo una vez Que estaba Paveando con un amigo Así Ah, mirá Mirá A ver si se adivinó Y pasó Iban por la ruta Y se pusieron a contar Hemingway No, pero pasó Un viejo Y dije Uy, mirá Hemingway No contaban Hemingway Mirá, por ejemplo La casa de mi abuela En el Banfield Y contábamos Hemingway Por la venida Pau Yo, Hemingway Y mi hermano No, y para Para dormirte No, no Hemingway y Sábato Son las dos personas Claro, mi hermano Contaba Sábato ¿Tienes un hermano? Mirá Tienes un hermano ¿Tienes un hermano? Nunca tienes nada Así que bueno Esta competencia Hay toda una galería De los ganadores Del pasado Porque esto empezó En 1981 Fíjese que hay muchas fotos Que son en blanco y negro De los ganadores Pero ya había fotos En colores Antiguos Sí Pero la galería Está así Para imitar A Hemingway Pero Esto tiene reglas Esto tiene reglas Esto no es Esto no es cualquier cosa Esto no es cualquier cosa Y fíjense Que por acá tenía Algunos Bueno Algunas reglas ¿No? Los competidores Tienen 15 segundos Para hablarle a los jueces Y la audiencia ¿Sí? Ajá Si llevan un sombrero Se lo tienen que sacar Para que los jueces Puedan verle bien la cara Claro Y en general Acá dice que buscamos O sea No es tan cosplay El tema Tiene que ver Pero es todo Tienen que estar vestidos Como Hemingway Por eso en pandemia Tremendo quilombo Pero Escuchen esto Dice Estamos buscando Hombres maduros Corpulentos Y con una buena barba blanca Sin embargo Muchas veces Hay Jóvenes Hemingway Que Vienen como Hemingway En otra época Para vos ya vas un pibe de Un bebé Un bebé de un mes Este es Hemingway No Los bebés se parecen todos A A Sábato A Sábato Claro Bastante más ¿No? Bueno Entonces hay 12 finalistas Que se Que se eligen Para esto ¿Sí? Y bueno Al final termina ganando uno Que este año Lo llaman Papa ¿No? Porque decían Papa A Hemingway ¿Papa o Pope? Papa Hay un jurado Papa Hay un jurado Sí Voy a Voy a Por favor Son 24 Finalistas Y después quedan 5 Impresionante Y Papa Desde cada año Pasa a ser Finalista del año siguiente Finalista No Puedes 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 Y no puede volver a participar La esposa Pasa a llamarse Mama Y Vos cuando participas Ya estás consintiendo Que si ganas Vas a ayudar a promover Al pueblo ese Tu esposa tiene que hacer De mama Y también ¿A qué pueblo? No es un pueblo cualquiera No es un pueblo cualquiera De quien hemos hablado En qué país Por ejemplo Con La República de la Concha Por ejemplo Claro Donde yo estuve Yo estuve en la casa de Hemingway No me abrió la puerta ¿También? No, no entré porque salía Con 25 dólares Pero esto Esto es serio Esto no lo organiza Cualquier De los callos Callo Hueso Es el último De los callos Quiero decir esto Que sigas vos Para Que entrenamos que esto es serio Esto lo organiza La Hemingway Look Alive Society La sociedad De gente parecida A Hemingway Por favor Tengo muchas preguntas Yo voy a hacer una pregunta Y también estuve Callo Hueso Fíjense Estuve en el bar Donde se hace Ah, se hace en un bar Ah, sí Es un bar Sí, sí No es durante el concurso Fíjense Ahora van a ver Quién ganó Este año Hubo sorpresa Hubo batacazo Este es un Hemingway Otro Hemingway Fiddlecart Otro Hemingway Hemingway Y este Hemingway Joven Es el que ganó esta vez Es Juan Carr Juan Carr Pero Tuve ese look Hemingway Alguna vez Solo a bigote Sí Impresionante Es Juan Carr Idéntico Hay cosas que están prohibidas ¿Viste? Sí Por ejemplo Llevar Ni perros Ni animales Ni pájaros Ni globos Están prohibidos los globos En el concurso No preguntemos por qué Tal vez porque Si explotan Recuerdan a los Creo que Hemingway Era Globófobico Globófobico No sabía Como se decía Perdón Hay muchísimas Pero muchísimas Reglas Hay muchas fotos Es increíble Como uno Pasar galerías Y galerías Y galerías De gente igual A Hemingway Es que es un concurso De gente Que parecía a Hemingway De verdad Debe ser por eso Que ocurre esto Así que bueno Era una de las cosas Que queríamos traerles Y el año que viene Ya saben Esto se va a jugar En julio ¿Quién es el más parecido? Tengo muchas preguntas ¿Quién es el más parecido A Hemingway Y nosotros? ¿Quién podría llegar? Patricio Canoso Con un poquito más de él Patricio Canoso Sí podría ser Sí, sí Claro, pero no Sí, no Porque el ¿Vos si te dejás la barba? Hay si se deja la barba Hay si se deja la barba Sí, por eso me la saco Porque me envejece mucho Te piden autógrafo Como si fuera Hemingway ¿Eh? Yo no sé si Te piden autógrafo Como si fuera Hemingway No te conté una vez Yendo a Banfield No te conté como Hemingway A uno Creo que sí A ver ¿Qué hayas agarrado? Pago un derecho Ah, no Por favor no Por favor no No Sería uno parecido a mí Por religión no Quizás pagamos Nosotros pagamos Un domingo a Hemingway Y otro domingo a Paro impar De la patente Y ahora me pasó Algo tremendo Que es que veo Uno de los posters Y digo es igual Claro Es Hemingway Claro Bueno Eso iba una de mis preguntas El jurado Que no sé si tiene Más información Además del ganador El año anterior De cómo se compone El jurado Llega un punto En que es muy difícil Saber Mirá lo que voy a decir Yo estoy pensando Lo mismo que vos Cuando se es parecido A Hemingway Ya viste Diez Veinte Voy un paso más allá ¿A dónde mirás? Pero por qué ¿Cuál es tu referencia? Mirá el otro de Hemingway Ah, porque ya Tu recuerdo se ve Distorsionado por todos Los parecidos Porque ya mirá Ahí voy a parafrasear A Eh ¿Vatisota? No No ¿Cómo se llama este Andy Chasmo? Ajá Cuando fue jurado De concurso de marihuanas Sí Dijeron Pero escúchame A la marihuana Número treinta Que probaba Como ya sabía Y la verdad Que importa Dices Es un concurso En privada Perfecto Estoy un paso más allá Ajá Gracias ¿Estarán pensando Cuando dicen Qué parecido que es En Hemingway O ya Ya está En el año pasado En el año pasado En el año anterior No, sabés que se busca Con el famoso Por ahí vino uno muy parecido Y se quedó como icono Pero aparte El ganador El año pasado Es más fácil de comprar Pero tenés al lado Y además Para mí no Lo que gana Es el más promedio De todos los que hay ahí Claro Que se parece más a todos Yo creo que si agarras Al último que ganó Debe ser Re distinto a Hemingway Ahí va Pero muy parecido A la anterior Ahí está Es un teléfono descompuesto Claro De imagen De Hemingway Es el teléfono descompuesto De imagen Es un Hemingway Descompuesto Sí Puedo decir Que cada año que pasa Se va apartando Se va alejando más Del Hemingway ¿Qué es lo que pasa El Hemingway El Hemingway Regla Que ya Que ya no importa tanto Y ya no está Ya se perdió Porque qué mirás La foto La foto ya no es Hemingway No No Lo hacen hablar Y lo hacen ver Dicen que valoran Los gestos Es que no se movía Jumabu Vos que tenés Una mujer matemática Casi doctora Les digo Amigos Perfecto Te da bien Con los números Podemos calcular Que en 20 25 años El ganador De este concurso Va a ser La persona más distinta A Hemingway Salvo que pegue la vuelta Como pasa en el sur Es probable que en 20 25 años Mi esposa esté muerta No Y si tiene 40 No Tenemos la hora social Yo también Pero tenés que hacerlo ahora Y el cálculo No importa Acá no tiene que hacer ella No Te pregunto Pero yo creo que sí Porque yo creo que en 20 25 va a ser el más distinto Va a ser más Para hacer la vuelta Te digo una cosa Va a ser más parecido A Sábado Que a Hemingway Te digo una cosa El ganador de este año Entre los 25 años Va a ser más parecido A Hemingway ¿Qué? ¿Ahora? ¿Qué? ¿Ahora? Sí Pará, pará, pará ¿A qué Hemingway? Al último Hemingway No, no En el momento Si comparas En el momento Claro Ahí sí Si el parecido a Hemingway De cada año Se pone de acuerdo Con el siguiente Y quieren modificar La historia Pueden hacerlo Sí Porque después Sabés qué Mirá Me voy a cortar el bigote Por acá Así que Vamos a hacer eso La próxima Y ahí Pará, ganó un Hemingway Joven Que es Juan Carr Incórrupo El año que viene ¿Quién gana? Vos vas a ganar El año que viene Hay que presentarse Hay que presentarse Y hay una competencia Adicional Que ahí nos va a contar Patricio Si tenés programado Un viaje ahí De esos que Solís hacer vos A Díaz Tirate Tirate Guadá Me encantaría Volver a ir Al calco El Hemingway Argentino Papá Abajo la de Messi Es lo que pasa A veces En Eurovisión Va a ir Patricio Todos iguales Y es distinto ¿Qué lo van a elegir? Porque van a decir Finalista va a ser Van a decir Este sabe algo Este es un Hemingway De alguna época Que no sabemos nosotros Estamos confundidos Porque nos está pasando eso Que están denunciando En Mora Simones Y ya estamos En realidad Viendo parecidos A los parecidos Que ganaron Claro ¿Qué es el Hemingway? Tiene que ser más distinto La verdad Me gustaría mucho Volver a el Hemingway La otra vez Mi precioso Tampoco quito En casa al lado Los hoteles Pero es un lugar Gran lugar Es un pueblo De casas bajas Tipo un pueblo De playas Muy bueno En julio Va a ser un calor Que te morís Así que no sé Si es la mejor época Se los ve Muy ataviados Igual Con esa ropa A poco Y de la época Que estuvo en España Hemingway España tiene El encierro De toros Y esta gente Hace un encierro Vegano De toros Ah eso Con la foto Algo así Algo así Algo así Justo le di el pie Como me mostró No no Podemos pasarle a él Hay solo una foto Pero bueno Gran No no Pero está toda la explicación Ahí Dale vos Porque Bueno Dice que Ahí está Que hay gente Que viene con Cosas de safari Ropa khaki O con cosas De pescadores Algunos dicen Que han competido Por años Eso porque es Un encierro Vegano No se ve Acerca Porque no son Toros en serio Va cerca Porque así se vestía La Hemingway Ah Si Bueno Escuchen esto Dice que hay algunos Que compiten Todos los años Que no han ganado Por eso siguen Compitiendo Claro Y que muchos van Con su propia Hinchada Como dice Some bring their own Cheering squad Si Esto es tremendo Claro O sea ya hay figuras De esto Que tienen La familia Estamos a tiempo De inscribirnos Que hay que hacer Acá Entonces Ser parecido A Hemingway Y anotarse En la época española Digamos Claro 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 Es así Bueno Un concurso Tremendo Tremendo Que tiene ritmo de muerte Porque implica Envejecer Para jugarlo bien Claro Y te hacen Trabajar después Si Tenés que trabajar En el scholarship program Te comprometes A trabajar Y a ir Los años siguientes A Hacer el Hemingway Si No voy a Estamos con esto ¿No? Si Si Ya estamos Yo era una cosa más Una cosa que no tiene que ver Esto Pero es lo que pensé Que era Dale Escucharon hablar De Santa Con Santa Santa Con No Bueno Para Santa Con Santa Con Es la convención De Santa Claus A nivel mundial Que se realiza En cientos de ciudades En todo el mundo Desde De 1994 Simultáneamente Si Porque más o menos En la época 24 de diciembre Que Que es Es Un Poop Crawl O sea Se dedican a recorrer Bares Vestidos Cientos de Papá Noel Vestidos de Papá Noel Ahí estoy abriendo Una de las fotos Y se ve Cientos de Papá Noel Borrachos Muy famosas Justamente Por los Muy famosas Por los Disturbios que Casionan Los Papá Noel No Se maman Si Che Pará 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 Todos Los Papá Noel Es parecido A Jaime Claro Por eso Yo pensé Que Esto empezó En San Francisco En 1994 Inspirado Por un grupo Danés De activistas Danés Que se llaman Los Solvognen Solvognen Dijiste Danés O Ganes Danés Porque Ganes Me parecía raro Si claro Que en 1974 Lo que hicieron Fue juntarse Un montón De Santa Claus De ellos Disfrazados De Santa Claus Y entrar A una tienda De estas De departamentos Falabella Esas cosas Y empezar A regalar Las cosas Que había Adentro La gente Que estaba afuera Hasta que Cayó la policía Y los llevó presos Porque ese regalar No habría sido Legal O sea Faltaba la parte De pagar Era como Robin Hood Claro Así que bueno Era eso solo Pero bueno En 44 ciudades Del mundo Países del mundo Perdón 44 Más de 100 ciudades Nervio City Londra Vancouver Belfast Moscú Acá no No hemos llegado Acá Yo creo que Deben ser todas Del hemisferio norte Porque Hace mucho calor Acá Para andar Estudios Así que bueno Nada También se lo conoce Como Santa Archie Mezcla de Santa Y anarquía Santa Archie Santa Rampage Por lo violento Que se pone Red Menace La amenaza roja Y Santa Palusa Es un Me gusta Un momento De delitos Digamos Sí Básicamente Disfrazado De Papá Noel En la purga Pero sin matar A gente Claro Puede ser disfrazado También de él Fue otra cosa Uno Papá Noel Uno de los turcos Más famosos Podríamos decir ¿No? Recordemos que Nace en Antalya Donde está Noel Babá Musesi El museo De Papá Noel En su casa natal ¿Quién compró? La Virgen María También en la casa Ahí Al lado de ¿Quiénes? 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 Está en la escritura Los herederos No alquila De esas de ellas ¿No? O sea Turquía Los herederos de María Somos todos Papá Noel La Virgen María Sí Un reno Creo ¿Quién más? El primer creedero de reno Gardel Nació también ahí Y hay un ñomo Bueno Eso Gardel no Pero sí Darío Moreno El Gardel turco Impresionante No Iba a decir Que me enteré ayer Que tuvo Final Este domingo Un evento Que se da Todos los julios O todos los Julio-agostos O todos los agostos De los que hemos participado En varios Y que tiene Que es el Congreso Mundial de Esperanto Sí En Tanzanio En Tanzania Es cosa espectacular ¿Viste fotos? Vi un par de videitos Fotos Pero muy poquitos ¿Qué sabes de todo esto? ¿En la parte de Tan O en la de San En Tan En el continente Sí Sangananica Sanganica Sanganico Y Censibaro Sí Una apuesta Un break En absoluto ¿No? De algo Que se debía De hacía mucho tiempo De llevarlo también Se había hecho De la juventud ¿No? Claro Pero en otra parte Sí, sí No en Tanzania En África Sí Y bueno Nada Se hizo Y salió bien En África No tengo los números Totales Y mucha gente conocida Estaba Sí A Pradip lo vi Estaba en Malanda ¿Quién? Pradip Ah, mirá Y Malanda Debe haber estado Lo que pasa Que es difícil Reconocerlo Y a Malanda Lo reconoce fácil Cuando va Al congreso En Eslovaquia Feo Tengo pendiente De mirar más Pero sí Todo un hito En la historia ¿En qué ciudad Es la capital No me acuerdo nada ¿De qué? Tanzania ¿Tanzania? No sé ¿Cuál es la capital de Tanzania? No sé No me acuerdo Sí sabemos que Tangánica Y Sansibar ¿No? ¿El más famoso De toda la historia Y el Tangánico El Tangánico Más famoso ¿Alguien lo conoce? ¿Quién? Sí No es Si es el más famoso Alguien debe conocerlo Eh Cozo El de Freddy Mercury No No estaba Apreta atención Se distraje Dodoma Ah, perdón Dodoma Bueno, voy a buscar Bueno, en Arullo Perdón Fue en Arullo Arullo O Arullo En Esperanto Es la La ciudad Eh Si son El Centro de Conversión ¿Arullo es en castellano? Como le digo O en Tangánico Ya te digo Sí, Arullo Tansani Arullo como es en castellano Dar es Salaam Tengo famosos de Tanzania Ah, Dar es Salaam Esa es conocida Sí, claro Arulla se llama en español La ciudad Eh Famosos de Tanzania Abdul Razak Gurnah No Novelista Ah, mira John El Hemingway De hecho Sí Es muy parecido Sí Podría El Hemingway negro Es un Hemingway Haciendo Blackface Sí Eh John Magufuli Muy buen nombre Político, químico, matemático y profesor Jorge de Altania Mbuana Zamata Futbolista Juega en el Fenerbahce ¿Quién? Mbuana Zamata Mbuana Ali Zamata Puede ser que no la actualmente voy a quedar con la página Marin Hinckley Uy, esta me suena Pero qué hace Actriz tan sano estadounidense Conocida por interpretar a Judith Harper Melnick La exesposa de Alan Harper en la serie Two and a Half Men ¡Mamá! Che, para ustedes que son fanáticos de Larry David El otro día vi una entrevista a una argentina que participó en la última temporada ¿Quién? ¿Quién? Una argentina que está radicada allá Y que hizo el casting Viste que ahora los casts se hacen por Zoom ¿Pero trabajó en la serie? Sí, hizo un capítulo Dijo que hace un capítulo Que ella es Mucama ¡Mucama! La Mucama que habla en castellano La Mucama Sí Es una chica argentina No, 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 es una chica argentina Es argentina Pero hace más como de mexicana Bueno, pero es argentina Muy bueno Y recordemos que Ah, sí En el podcast No es que está en el 7 Pero bueno, por ahí está en el 7 En el podcast de Conan ¿Saben esto? Te dije la chica esta en la argentina ¿Lo viste lo de la chica argentina? Vi el Sí, sí, sí El video después Y vi el programa que hizo acá Y Me llama la atención Ver dónde queda tan ¿Viste después a Conan Con Larry David hablando de eso? Con el falso No, con el verdadero Larry David hablando Hablando de eso Es muy bueno Recomiendo mucho ese episodio del podcast Es una chica que yo hablo a veces en Twitter con ella Escribí Escribo, sí Escribo Y que Nada, como es justo traductora de inglés Y qué sé yo Conan O Brian tiene un podcast En el que habla con gente Es muy gracioso Conan Es de los favoritos de él Y creo que mío también Aunque yo no soy tanto de ver El Saturday Night Y esas cosas donde él Ha brillado El programa es muy divertido Ir hablando con ella Todo el tiempo Él como que trata de seducirla Porque dice Bueno, vos sos joven Argentino Y ella dice No, hay una diferencia de edad Y vos No, no sé yo Te admiro Pero no No saldría con vos Hasta que el tipo le pregunta ¿Cuál es tu crash? ¿No? ¿Qué crash? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? Qué famoso Y ella dice Larry David Y Ella lo dice natural y de verdad Y Conan se vuelve loco Y dice Viejo de mierda Yo cumplí 60 Y Es 76 Dice Larry David No, no, no me podés dejar A mí no podés Ese viejo La cosa que Hay ahora un video Del Larry David Después de escuchar eso Que se lo encuentra A Conan Y le dice Con el puto Que un mes tratante De viejo de mierda Muy bueno Cuando hace el programa acá Se encuentra con la chica de esta Y ya va un paso A Larry David Y después de la aparición de Conan En Ronald Larry David También es muy bueno Sí, es buenísimo Pero bueno Tengo el último famoso de Tanzania Bayoume Mohamed Hussein Un soldado afro-germano Actor y víctima de persecución nazi Ah, espectacular Muy buenas las provincias de Tanzania Qué informazo Ahí en la región de Arusha Una se llama Ngongorongo Otra Monduli Otra Karatu Arumeru Y Arusha Una cosa que me llama la atención La ubicación que es Sudes Sudes Yo soy muy parático De Sí Son todas las palabras Que nombra el Kokumo Para seguir Para seguir con el Zar Sí, claro Dicho sea paso Pequeño aparte Está la serie de los Bitboys No me acuerdo si en Star Plus O en Netflix Creo que en Star Plus Está muy buena, eh La serie no Como un documental Muy buena Sí, sí La recomendaste a dos programas La enfocada y la otra vez Me pareció muy buena Y muy interesante Es muy raro África Eso estaba mirando Sí Porque No, no, no Nada malo Totalmente geográfico África tiene un norte ¿No? Muy definido Sí, sí Llamaban Magreb, ¿no? Pero el este Es raro Porque viene como Primero chanfleado Y después se va para allá Entonces Yo siempre pensé que Tanzania Estaba más al norte De lo que está No Está en el sur O sea No es que es muy raro África Es que tú Lo pensás distinto A poco está de Sudáfrica No, no Está bastante Un país va de arriba Pero Mirá Esto de Mozambique Mirá Sudáfrica Mozambique Y Tanzania Sí Pasa que Mozambique Es larguísimo De la Antártida Perú Hay solo un país En el medio También Es verdad Es verdad Está bien Es verdad Digamos todo Pero pensé que estaba Un poco más arriba Sí, sí Bueno, entonces Eso es lo raro Que vos pensaste Que estabas más cerca Sí, sí Pensé que era Eso es lo raro Que estabas más cerquita Del cuerno Y que veo que Al lago Victoria Mirá, también eso Me sorprendió Ese sí Es el lago Victoria Debe ser una cosa Grande Es el mar chiquita El mar chiquita De África Uy, qué escudadas El escudo de Tanzania Por Dios Me lo tengo No se ve Qué bien que se ve La bandera está buena Con las lanzas Es una tabla de ser Una tabla de ser Una entorcha olímpica Mirá Una garrocha Yo les puedo decir Que en Tanzania Se juega béisbol y softball Para estos juegos olímpicos Se vienen Para la discusión Que están teniendo ustedes Del hockey Desde 2014 Existe la asociación De béisbol y softball De Tanzania Tenemos un jugador De básquet famoso Que es Hashim Tabet Jugó en Estados Unidos Y en Taiwán Yo soy amigo De la gente de Tanzania El primer Tansano que juega en la NBA ¿Sí? Hashim Tabet Que jugó Jugó en el Oklahoma City Thunder El cricket Tiene gran crecimiento En Tanzania También se juega Kitesurf Que eso no está En los Juegos Olímpicos ¿Sí? ¿Sí está? Sí, fue una Lo dijo Patricio Gronda No sé si lo conocés En las categorías De vela Está el Kitesurf Ah, mirá Pero no le digo así Yo le digo de otra forma Apóstrofe al Kitesurf Y el fútbol es muy popular Es un poema El más fuerte, ¿no? Apóstrofe al Kitesurf El fútbol es muy popular Se juega en netball también El fútbol es muy popular Los equipos más populares Son el Young Africans Y el Simba ¿Y cuál es el equipo De Kitesurf Que tiene Sudáfrica? El Kitesurf Chiefs Bien Muy buena Bien, el fútbol Así que Kitesurf Chiefs Fútbol Clu, ¿no? ¿Qué se come en Tanzania? Es la banda ¿Qué se come en Tanzania? Lo que se puede Es África Y yo quise decir En África Se come ¿Se come? Le digo las cosas Que se come en África Arroz En muchos lugares del mundo Arroz Arroz Andioca Fríjole Iba a decir Justamente Alguna Raíz Y el animal Y carne Muy hervida El único plato Típicamente africano Que puedo haber comido En un restaurante Congolés Pollo al maní Era delicioso Che, no, pará En Tanzania En Tanzania se debe comer Bastante pescado también Tiene costa Claro, se me gusta Pero no sé si Los pescados van para ahí No hay diferencia Entre la No hay diferencia Entre la comida Keniana y Tanzania Así que Está uno abajo El otro Ya los ubica Se come el choma Ah bueno Que es carne Acá también Carne de la parrilla Y junto a las costas Hay una selección decente De platos tradicionales Oficiales Decente Decente Basados en el marisco Les puedo decir La bebida nacional Es la cerveza Safari Lager De banana Y el licor local Es un merevaje letal Dice Wikipedia De Ron Blanco El Konyagi Así que Digamos que es una porquería La cerveza banana esa Sí, yo la hice Yo la tomé Oficial La hice Escuchá esto En el libro Escuchá esto Yo la pedí en un bar Peor todavía Me metí como 3 euros en eso En el libro Si fuiste a Tanzania También pedí Yo no estaba en Tanzania Entonces sigue un desastre En el libro De Periodistán De África Crónicas Africanas Él le explica Cómo Vio hacer Cerveza De banana Y da todos los pasos Ahí Él lo puso como un chiste Si quieren hacerlo Es así, así, así Había que conseguir Sorgo para eso Y vos Tuve mucho tiempo Para conseguir el sorgo El sorgo no existe Es solamente Siempre lo menciona En las exportaciones Lo menciona En las exportaciones Exacto Fue muy difícil Conseguir el sorgo Porque Les explico Por qué es el problema El sorgo Que se vende en Argentina La mayoría No es para consumo humano Sino para consumo Pajaril No tiene un estándar De calidad Entiendo Apto humano Apto humano Tardé un montón Hasta que convencí Al hombre De mi dietética De enfrente Que te diga Que era apto humano No No lo pude convencer ¿Y qué hice? Me compré un sorgo Por Mercado Libre De consumo humano Muy seguro ¿Para qué no compite El de los pajaritos Seguro además Entonces ¿Qué preguntas? ¿Es para consumo humano? Sí Es sorgo Papá ¿Qué querés? No, no Bueno Traje las bananas El sorgo Hice todo lo que había que hacer Me dejé fermentar Varios días En unos frascos Nuestro querido Eugenio Piray Esto fue en plena pandemia Fue siguiendo Por webcam Cada paso Crisis civilizatoria Le iba mandando fotos De cómo avanzaba la cosa Y a periodos también ¿Sí? Impresionante Y finalmente Cuando estuvo lista La tomé Y la verdad Es que estaba Muy buena No me dio Para tomarme un litro Me dio para tomarme Un buen Vaso Y salió muy bien ¿Por qué te daría Para tomarte un litro? ¿Así de un sake? No, porque hice No, sake es japonés Sí, sake es japonés Tengo información De Inés Que estuvo en Ástrica No lo podía creer Pero están cuando Le mando la foto Digo, la hice Mirá, acá tengo todo Se sorprendió mucho Mirá vos Mucha fruta en Uganda Dice Inés Ajá La comida etíope Que no me gustó nada Ajá Muy fermentada Yo estuve en Kenia Y hay Coca-Cola de fengibre Ese es el informe Y me trajo Me trajo bebidas De África Kenia Recordé Que conocemos por Dactari ¿No? Claro Dactari con Clarence El León Visco Y Chudi Chudi La Mona Muestra gaza Reflega de ella Sí Estaba mirando acá No, no, porque Fran se quedó No, no No, no No, no No, no No, no No, no Mirando Visco En un homenaje Yo también veía No, me acordé Un chiste Que nos hizo Que a Fran Y a Jorge Los hizo escupir Lo que estaban desayunando En un local de Estambul Ajá Sí Cuando dijiste sorgo Sí Porque tenía que ir con sorgo Al liriego Nos reímos mucho Sí, sí, sí Había que estar ahí Había que estar ahí Che, podemos ir con Trichet No, comenten, comenten Yo Bancen ustedes Bueno, no Recordás de lo que vamos a hablar No ¿Ya dijiste a dónde fuimos El domingo? No No Hay que decirlo Hay que decirlo Por favor Pero Se dio en la gimnasia artística Yo ya hice mi editorial Contra y con Simon Biles El lunes pasado Y justamente Esto de lo que vamos a hablar Se dio en una disciplina En la disciplina de suelo De gimnasia artística En la que Simon Biles Fracasó Siendo segunda A manos de La ganadora La medalla de oro La brasilera Rebeca Andrade Y El tercer lugar Estuvo disputado Al punto de que Originalmente La medalla de bronce La había ganado Una rumana Ana Barboso Sí, claro Ahí está Ana Barboso No recordaba su nombre Pero Antes de la premiación Inmediatamente Después de la competencia Estados Unidos Presenta una Una queja Una revisión Y terminan Dándole el tercer puesto A La otra Compartidora Norteamericana Jordan Childs Jordan Childs Y esto termina Derivando en el Podio ese famoso Que se Que se vio La foto La filmación En el que Tanto Salmon Biles Como la otra Compartidora Como Jordan Childs Le hacen La reverencia Cuando sube Al primer puesto A Rebeca Andrade ¿Y después qué pasó? Precio Pasaron un montón de cosas Acá lo que pasa Es que A vos le hiciste El introito El introito Sí, no Talía pensé que iban a hablar Eso Pero no Ese es un tema Interesante Sí Pero hay un Lado B Que son la primera vez Que ocurrió Pudio puramente Negro No En gimnasia Sí, señor Pero no lo hubo Sí, señor Ah, bien Pero bueno Pudio que no existe ¿Qué pasó? A ver Había sacado Yo esto no lo quiero decir mal Pero creo No sé si es 1.7 O 1.700 Sinceramente La puntuación 13.700 13.700 Se le ha conseguido Ana Barbosu Ahí está 12 13 666 Se le ha conseguido Jordan Child Cuando hace el reclamo Y 13.700 Se le ha conseguido También la compañera De Ana Barbosu Que esto es lo que es importante Que se llama Se lo estoy diciendo En este momento Sabrina Boinea Tenemos ¿Por qué ganaba Ana Barbosu? Porque Sabrina Boinea Tenía una penalización Entonces Por haber pisado En el criterio De desempate Por haber pisado Fuera de la Del cuadroneta Exacto El cuadroneta Entonces Queda así Hace el reclamo Estados Unidos Y se lo dan A Jordan Child A Jordan Child Festejo todo Él Se hizo muy famoso El video de Están a Barbosu Festejando Y en el momento Ve la penalización Y Tiene que dejar Que festejar Y dice que a Jordan Que está festejando Ah sí La rumana La rumana Exacto Eh ¿Qué pasa? Vos tenés Tres Cuatro minutos Creo para reclamar Tengo Tres o cuatro Cuatro creo Entonces En realidad Navarro Se estaba festejando Un poco para el antado Porque estaban Dentro del tiempo Del reclamo Porque esto No hay bar Natural Digamos Se evalúa A ojo En el momento Y no usa Ningún tipo de tecnología Salvo que haya un reclamo Que es Recién ahí Los jueces Vuelven a ver Bueno Queda el podio De más No sé ¿Y quién aparece En nuestra historia? Vos Haid Decilo La otra brasileña Nadia Comaneci Que estaba en París Más fuerte Más fuerte Ahí yo escuché Que ella dice Es una vergüenza Lo que pasó No piensan En la psicología De las Sí Pero no solo eso Muestra el video Donde se ve Que la otra No había pisado Afuera No Este Ana Barroso Sino Sofía Claro Comaneci Rumana Rumana Esto es una vergüenza No sé qué Y a los cinco días Se revisó Toda la situación Y determinaron Que estaba mal dado Que en realidad Es muy complicado Son todas penalizaciones Y contra penalizaciones En definitiva La que salía La que ganó el bronce Era Este La brasileña No Sofía no La segunda rumana La segunda rumana Que se me hizo una laguna En este momento Ana Barboso Barboso es la que gana ¿Por qué? Porque Sofía Su jueza Hizo el pedido Cuatro segundos tarde De revisión No No revisaron La jugada El no pisotón Digamos Ajá Entonces quedó con Los tres setecientos Y terminan Dándole El bronce Pero para ¿A quién? A la rumana Uno Pero cinco días después Pero en realidad Lo que Porque intervino El TAS Para revisar Que estuvo a destiempo El reclamo norteamericano Exacto O sea hubo que hacer Un bar Del bar Del reclamo De los tiempos Pero para Claro Está bien Porque vos Y a su vez La que en realidad Habría ganado Porque todavía se había hecho Trece setecientos Pero en realidad Sin la penalización Era trece ochocientos No hicieron correctamente El reclamo No hicieron el tiempo Entonces Termina no ganando Pese a que se ve En el video Claramente Que es incorrecta Hay que llegar Ana Barboso Salió quinta En realidad No Sin contar Los tiempos Reales Pero como hay reglas Como hay reglas Como hay reglas Salió de tercero Tenía mejores abogados Exacto Así que bueno No, no Ella no hizo nada Ella compitió No reclamó nada A Jordan Child No le habían acreditado Una figura Que sí había hecho Fue cuando lo ve Se llama No sé la figura Exactamente Gogean se llama Gogean Las que no entonces Reclamaron sobre eso Le reclamo Vos podés reclamar Solo sobre La parte de figuras Y eso La parte de correo Entonces vos me estás diciendo Que esa imagen Paradigmática De estos juegos No existió Es un fake Al final no existió Es falsa Es cisticia Tendrías que hacer Tendrías que hacer De nuevo el podio Y preguntarle a la romana Si quiere reverenciar O sea Que no fue el primer podio Perfectamente afro Fue el primer podio Pero no No se dejó de hacerlo Es verdad Y después no hubo podio Porque ya están todos En su casa Claro Es el único no podio De estos fonsolímpicos Junto con los otros No podio Un quilombo realmente Tremendo Pero lo importante Es que apareció En la de Comaneci Que vimos una foto De ella Como Está muy bien En el sentido No porque me guste No es mi tipo Pero tiene 65 años Parece de 50 Y está más linda Que cuando era chica Está mejor que hace 10 años Sí No que cuando era chica Ni hablar A mí de chica No me gustaba No más No la mirábamos Porque era chica No para mí siempre Fue más grande Pero no me gustaba mirar Parecía muy grande Para mí Justamente Claro Y ahora está El alcance de la mano Claro Ahora está Punto Caramelo Pero no es mi tipo Si es mi tipo No Es tu mina Es tu mina en todo caso Hay que hablar Por eso Si es mi tipo Hay que hablar de esto El cheorciano Que pierde contra el No me acuerdo quién Estamos hablando de ¿Qué era? ¿Lucha judo? No sé ni cómo se llama ¿Yudo? No, no El que pierde contra el japonés Creo Muy lindo El cheorciano Bueno Hay lindos armenios Bueno Lindos turcos siempre Aparecen Los iraníes Iraníes no hay muchos ¿No? Ahora no hubo No Para mí Ese prototipo de hombre Hay dos prototipos Paraguay Sí E Irán Sí Creo que debes Empajear Deben haber estado Medio pegado Y revuelto Y sí Porque el paraguayo Y el iraní Pero el iraní Me puede Un poco más Y hablando de Irán Se viene El mundial De Bich Kabadi En Irán Es tremendo Dentro de un mes ¿Ya? Ya Y un poco Motivado por eso Este domingo Vivimos junto a Jorge Una jornada A puro Kabadi Como ya Mucho que no veíamos Mi primer No, mi primera Mi segunda Jornada de Bich Kabadi Ya tuve una en Pilar Una vez Donde dirigí Creo que 14 horas de ida Bueno, esta vez dirigí Cuatro nada más Pero Yo fui Y no había tanto Sol Sí, sí Muy buena Arbitral ¿No? No arbitraria Pero venimos juntos Mucha gente Entre 40 y 50 personas Las conté Un momento Mucha Una Convocatoria Nuevos valores Que aparecieron Vos no lo viste Porque vino más tarde Pero un valor ahí De la escuela Del pan agrochini ¿Se acuerdan? Estaba él Saludamos Estaba Ale Rodríguez El favor más importante De Círculo Cabadi La historia De la Argentina Ale nos regaló A Jumau y a mí Nos hizo un regalo Muy de corazón Sus llores Nos regaló sus llores Lo que vale es En el 2002 Ale Rodríguez Es el que estuvimos En Córdoba Que estaba la madre También No No Sí Es él Pero no estaba la madre Estaba la hija No Pero vino un día Al programa también Sí Me acuerdo siempre de él Porque tiene Y vivía ahí Creo Un gimnasio A una cuadra de mi casa Es el gimnasio Del papá No es de él Ajá Que el papá Ahora dejó de pelear Es un gimnasio muy raro Porque está abierto A la una de la mañana A las dos de la noche Es un gimnasio Es un gimnasio De alta competencia De lucha De lucha El papá de él Es un luchador De la vida A nivel internacional Que hasta los 65 años Hizo lucha Y fue campeón del mundo Si mal no recuerdo Y no me equivoco Y es el lugar Donde tiene la escuela El pan Abrochili Que es Fue el técnico Y no sé si no Es el técnico De la selección Olímpica Argentina De lucha Con Luclarita 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 ya era Tamás No 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 Tuitea más Éramos amigos Por Twitter Sí Muy bien Pero es muy lindo Vino gente nueva Vino un pibe ahí Tuvo Ricky Tuvo Ricky Que nos contó un poco Se va ahora Los juegos Nomades Eso Me venía a contar Fumabu Acervallero Erdogan Junior Lo espera en Astana Y va a representarnos Ricky Se anotó Y va a competir En otro mundial más En una de las competencias En uno de porotos Son 81 porotos Por jugador Pero no entiendo Un juego mesa Sí Pero no entendí Cómo era Va a ser partícipe Como público De un encuentro Del pato Con Con un ovejo Sí El Caryazzi ¿Cómo se llama? Bueno Y muchas cosas más ¿Qué países que va? En Astana Es Donde Era Almaty ¿Kiristán? ¿Kiristán? No ¿Kiristán? No ¿No? No, no, no ¿Inés hace unos días Almaty? Era la Tachikistán La ciudad Casas y Tachikistán Casas y Tachikistán Almaty y ahora Astana Hace unos días Inés me dice ¿Vos sabés lo de los juegos romades? Sí Sí Me dice Sí Ya hablamos de esto Y bueno Ahora va Ricky a representarnos Sí Es ahora los primeros días de septiembre Va una semana Va y vuelve el 15 Ya está acá Para intentar juntar a la selección E ir para El Vich Cavady Hubo una agresión grande Sí Lo del Vich Cavady Déjame no Está la invitación Está toda la logística Para que Argentina Vaya allá gratis En el sentido Del hospedaje De las visas Y todo Las comidas Falta Los pasajes Los pasajes Que es casi imposible Sí Pero Hay que ser realistas Pero bueno Hay que ir armando Hay que ver Porque la revista Tiene el tesoro del Cisner Sí Claro Hubo una lesión Un Navarro El cifo Navarro Se trató la nariz No, ya me había ido Pero vi Se golpeó contra el otro pibe ¿Cómo se llama? Bueno, son pibes muy grandotes Yo quiero decir algo Se pegó la nariz contra el Contra el hombro de un compañero Lo pensé Fue lo que describí Yo quiero decir algo Que es que, claro Aparece la foto El pibe tiene la nariz Así, oblicua Y bueno Dicen Che, nos tuvimos que ir A la Austral Al final Sí, está fracturado Y nos van a tener Que operar mañana Claro Yo pienso eso Y yo me reía mucho ¿No? Pensaba con textos Imagínense esto ¿No? Y pensaba No sé O Fran o yo Con un golpe así Nah, ya me muero Es terrible Yo Me muero Yo dejo todo Y espero Que todos ustedes Dejen todo Y vengan así A comparecer Pero fue así Lloren Fue así No, todos los comentarios Ja, ja, ja No, no, no Y el ja, ja, ja Sí Ah, bueno Esto es lo que tengo El tabique fracturado Sí Y cuando me lo fracturé Dime el cuándo de momento Y cuando llegué al auto Vi que el médico del club No me había dicho Ah, sí Cuando me vi al auto Era un monstruo Estaba todo así Claro Y al otro día No podía ir Y bueno A la tarde veo Y fui como dos días después Y digo No, ahora no se puede hacer nada Me dijo Ah, vení Me acomodaron un poco Y ese fue un dolor tremendo Pero me dijo No, ya no tiene sentido operarte Porque ya se Ya Y hace No me di cuenta No se nota Y acá, sí Y hace como 20 días Me iba a haber fracturado de nuevo Pero abajo porque Recuerdan que les conté Que caí de Sí Yo no estaba Pero Caí ¿Quién es Alessandro? ¿De Bruce Ellis? En En el medio de la calle Una caja que llevaba No estaba borracha Ni droga No, no Me toco un escalón Y no Me toco Y me sigue doliendo Les comento cómo fue Bueno, él se golpea Pero no es que Siguió jugando En Napoli Estilo No, no, no Me sacó Una hemorragia Bastante grande Por suerte Uno de los chicos De Cavady Es guardavida Y tiene Curso de primeras Emergentólogo Creo que se llama Y bueno Hizo lo que hay que hacer Cuando uno se rompe la nariz Que es tocar O con sangre la nariz Tocarse acá arriba fuerte En unos 5 minutos Y dejó de sangrar Ya se notaba Que estaba mal Y uno Se fueron Preocupados Claro, claro A los hospitales Pero después Todo era Como muchas risas Y todo Pero siempre pasa eso Siempre pasa eso En el campo Incluso también Pasa alguna cosa así Y muestra ahí Los 14 puntos Yo empezaba Tienen mucho Tienen muchas fortalezas Esas personas No No hacen deporte Saben que está en la contingencia Pero vos también Eso que vos decís Cuando te rompiste el dedo Sí, sufrís un rato Y te cagas la risa De hecho Lo mostrás No, pero Dentro de las lesiones Que puede haber En la práctica del deporte Es una lesión Es de lo más Es fea Es una lesión fea Y claro Hay rotura de narices Bastante más Yo me recuerdo Una del año pasado Una chica Te comí un golpe En la nariz Y nunca vi Una hemorragia Igual Era Una canilla abierta Un charco Un metro de diámetro Que realmente Te asustó Pero no No pasó nada Che Y bueno Nos hicieron una nota Con Humahu De Villiquen 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 ha comprado Los derechos Alguien ha comprado Los derechos De Villiquen Y se llama Villiquen Con el mismo logo Todo Y es un canal De stream Y nos hicieron Una extensa nota En la cual En un momento Humahu dijo algo Que yo no me pude contener Y me empecé a reír No dije nada No recuerdo que era Todo en serio Habló en serio Pero dijo una cosa En serio Justamente Por decirlo En serio En serio Yo no di más Creo que lo van a cortar Eso porque se nota Que yo empiezo a reírme Así que nunca Sabremos Si le pareció raro Es eso Que estábamos hablando Los dos con el micrófono Y teníamos la cámara Y la chica que nos preguntaba A 3, 4 metros Y era raro Y había un viento Tremendo Que yo no sé Si la goma espuma Esa va Yo creo que sí Y nosotros A ver Yo cronometraba Pero también ¿La nota? No, no El partido Los partidos Pero también Cumplía mi función Entonces Terminó Vení Digo vos Cuando caíste Siempre Estirá la mano para atrás Una vez que estés en el suelo Porque Estabas a distancia Que el brazo Le decía Vos sabés que yo pensé Digo No tendría que Claro Si no te están agarrando el brazo Tirás Y si llegás Llegás Hacés el punto Después otro también Decía no Si vas a taclar Con el jugador Viniendo al frente Estás muy corto Taclar De acá para arriba Tenían mundiales encima Y todo Pero bueno Está bien Y está bien Justo Hay gente que fue a mundial Coneaba al rival Cuando estaba ¿Cómo salían en el mundial? Claro Cayendo ahí Son cosas que uno dice Por ver Y colaborando Digamos Quiero decir que Mucha gracia a veces Eso que es lo que dice él Que Ya llegamos a un punto Con el Cavady Que uno ya sabe Lo que va a hacer El pibe nuevo Que juega Antes de empezar el partido Ya le dije Sí Chicos bueno Ustedes son nuevos No hagan esto No hagan lo otro Porque es así Empieza el fondo Y empiezan a hacer eso A hacer eso Y yo me siento Un viejo pelotudo Diciéndole Las cosas que ya sé Que van a hacer Claro 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 Está bueno Y aparte se sabe Que lo hacemos No como para cancelar Sino porque Tenemos un año De esto visto Y no Y aparte Todos muy No no Y además No No hay muchos lugares Donde pueden ir a preguntar Claro No no Claro Un pibe El de perro Sí Hijo de Juan Carlos Cóceres Creo que es Uno de los primeros Que ha jugado El Cavady Acá en la Argentina Ajá Este Que ustedes lo conocen Pero por ahí no sé Explicarles quién es Lo conoces Le digo A vos te vi En el programa de Rufos Me dijo Me explicó Todo lo que viene En el programa de Rufos Ah Cuando hablaste de Cavady Claro Pero nada Todo bueno No y Ricky aparte Esto fue en La Unzán Sí Un predio La Unzán Tiene una cancha Un campo de deporte Una cancha Muy grande De Cavadillo Una cancha de hockey Sobre césped Del tamaño De tamaño regular De tamaño Y al lado Tiene un arenero grande Un arenero grande Donde se han hecho Incluso fechas Oficiales Del circuito De Beach Campbell Y Tienen tres canchas De volei O sea Armado Tres canchas de volei Y bueno Ahí se hizo Una muy linda cancha De Beach Cavady Y nada Nos servimos siempre Muy bien tratados La perspectiva Es esta Hay una Más allá De la dificultad Hay un selectivo Ya Expresado Mirá Es difícil Yo te digo Con la Con la honestidad Con la que tengo Que hablar En pos de la selección El Beach Caval Tiene una limitación De peso Muy importante Como el otro Sí El indoor También Más Más El mismo La misma Es un dato concreto No es muy Estable No Pero En tanto de en cuanto Claro Igual Supongo que en tanto de en cuanto No se defina El tema de De la posibilidad O no De los pasajes No va a Igual Hay una limitación También Que son Seis jugadores Nada más Cuatro en el campo Y dos supletes Muy chiquito Es el plantel Hay jugadores ya Los mismos jugadores Que juegan Sí, sí Bueno Vinieron los hermanos Grossman Por decir gente Que estaba Pablo Díaz Otro no No Los chicos Ya no vinieron Muy lejos Y después vino gente De la familia De Cavalli A ayudar Pero Como Bueno Ale Rodríguez Vino De socio Ah Cuatro Sí, sí De socio De Barrasa Jorge Barrasa Que le dicen Beto Es una cosa Difícil de explicar Jorge Porque Beto No son los Jorges No Él como Jorge Te puede decir Claro Vinieron Chicas también Pero no No es que va a haber Un mundial femenino Ok Estuvo buenísimo ¿Qué le daban Algunas chicas? ¿Cómo? Sí, claro, claro Bien, eh La chica Muy bien Sí ¿Pero jugaron entre ellas o jugaron mixto? No, no Jugaban mixto No, no Jugaban mixto Y fue importante Que hubo muchos jugadores Casi diría ocho Nuevos Y todos de Román No Cava No Román no vino Jugadores de Cava Va a haber un equipo de Cava Ni bien podado Claro Yo le pregunté Al de Ferro Le digo Ferro Digo Porque me di cuenta Que algunas cosas Sabía O sea Tenía algunos movimientos técnicos Que es del que ya jugó Alguna vez Cava Y digo Vos jugaste Cava Sí En Kraken Digo Pero en Kraken ¿Dónde? En Parque Chacabuco ¿Ya? Sí Porque yo ahí ya no había ido Cuando fue en Parque Yo fui a los primeros Kraken A Saavedra Así que sí Venía de ahí Es importante Con él a Chacabuco Y además Ese es el hijo Te digo De uno de los Primero O de la primera persona A jugar Cava En Argentina Muy difícil Jugar Cava Y solo Obviamente El lufito Que jugaba Bueno 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 Nos pasamos De ahora Va a quedar Calculo Para el próximo Programa Y entre las cosas Del olimpismo Que iba A comentar Se ve Una situación Similar Va O igual A los últimos Juegos Olímpicos En el salto En alto Sí Que tuvo Distinta resolución Recuerdan Que en Tokio Se dio Una medalla De oro Compartida Cuando llegaron Igualados El jurado Les tuvo que explicar Muchachos Si ustedes Deciden Ganar las dos Se miraron Se abrazaron Y ganaron Los dos Y en este caso Sucedió lo mismo Pero El individualismo Los querían así Los querían así Para mí Estuvo bien Porque si no Hay ya Hay ¿Sabés que hay? Hay un riesgo De que te toca La final de nuevo No sé Argentina Nigeria De fútbol Decir Uy a ver Si Miramos De la chique De nuevo Y viene Canu Y nos mete El gol Y decimos No Che ¿Por qué no? Pero ahí no se puede empatar Ya está terminando el desempate Por reglamento No Pero en el otro También No Justamente el reglamento Permite compartir En fútbol No Lo que está diciendo Es que se puede instaurar Esa posibilidad Que no existe Actualmente Pero Eso terminó Determinando Bueno Primero Casi la vuelta Al medallero Exactamente Arriba Primero Que dieran un montón De saltos más Sin poder desempatar Hasta que Ganó el neozelandés Porque además Es rara La definición Porque van Retrocediendo En altura Si Haciendo cada vez menos Y llegaron hasta Gente que ya había saltado Mucho menos Que los que habían Quedado delineados Hace rato Porque estaban Cansados Contracansados Y con el nervio De definir una medalla También Ganó el neozelandés Finalmente El norteamericano Fue plata Y tercero Con la misma altura Pero menos intentos Creo que había quedado El Katalin Que ganó el oro Uno de los que había ganado El oro Con el sano Un Katalin Que parece Poco saludable No Parece saludable Pero que come muy poco Decidilo Parece Africano Pero es asiático Pero casi Es asiático Es asiático Es asiático Por elección Pero que Casi Creo que es africano Así ¿Cómo no? Donde nació Se llama No Bajir no 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 me acuerdo Bueno Y como decía Humau Casi da vuelta El medallero Al punto que En ese momento Lo dio vuelta Lo dio vuelta Hasta Estados Unidos Femenil O de un punto Femenil Le gana France La final de básquet Y se dio Por primera vez En la historia Un medallero Con igualdad En medallas de oro En el primer puesto Entre China Y Estados Unidos 40 cada uno ¿No? O 20 No No 40 Y termina Definiéndose Por medallas De plata Y bronce Que Estados Unidos Ganó muchas más Que China ¿No? Y El mejor europeo Quinto Recién En el medallero Un fracaso histórico Y es Francia Francia De local Quinto Tercero ¿Quién salió? Japón O Japón Japón Australia Francia Países Bajos Gran Bretaña Corea del Norte Hay que hablar De un fracaso Alemania Hay que hablar De un fracaso Bueno Alemania bastante fracaso Pero del que suele hablar Sobre la inversión En el deporte Y todo Que es el España Muy lejos Quedó España Cinco Cinco de oro Pero muy atrás Bueno España España nunca ganaba nada Hasta Barcelona No, no Igual En Barcelona le empezó A dar un poco más de bola O eso es Obvio Pero igual Bastante después Se le dio más Ha hecho muy buenos Juegos Olímpicos En los últimos Pero me parece que Acá ganó Muy pocas cosas Mañana debuta Argentina En el Mundial De Dodgeball En Austria Vi un ¿Por qué sabes? Yo también En Graz En Graz Sí Yo lo leí De una Tuitera Que me presentó Dan Lande En sus Escenas que organiza Donde habla Sobre sus viajes Que Bueno Estuvo justo Dan Lande Es el que hace La ruta De las Abuelas Judías La ruta De las Doves Y bueno Ella acá está Promocionando esto Con la selección argentina De Dodgeball Que es El quemado Bueno Te digo una cosa España Me da donde a veces Parece una cosa Y es otra Obviamente En Barcelona Tuvo 13 de oro Sí Y Este 22 mellos en total Francia ganó tanto Porque estaba en Francia Vamos a decir No nos gana nada En Atlanta Tuvo 5 En Sinday 3 En Atenas 3 En Pekín 5 En Londres 4 En Río 7 Ahí sí estuvo Bastante bien En Tokio 3 Y ahora 5 Ah un éxito Un éxito Sí 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 Su mejor juego olímpico Un poquito arriba del promedio Realmente en dos palabras ¿Por qué concluyeron Que ganan de local? Porque Yo no Entiendo tanto Lo primero es Acá se sorprendieron Varios Que juegan en todos los deportes Porque no necesitan clasificar Clasifican por ser locales Ah Entonces Tienen una representación Asegurada en todos los deportes Eso en algunos Es nimio Como en hockey Sobre césped Tiro Tiro no Y perdieron 6 a 2 7 a 1 En otras que están ahí Tampo Basket Ahí Más allá que no ganan Aprovechan la localidad El aliento El conocer el lugar El clima Etcétera Y terminan haciéndose Más fuerte De lo que serían En otro lugar Y que ya clasificar Es una cosa Porque Los mundiales Vamos a decir Perdón este introito mínimo Los mundiales A los que no entró Italia Porque justo quedó afuera Claro O que no Si jugaba No es que iba a perder Contra Todo Incluso No sé bien Pero supongo que Incluso en deportes Donde Tiene que ir Cierta cantidad De representantes Por ahí local Hasta puede poner Alguno más Claro En Estados Unidos Es muy difícil El atletismo Claro Unos clasificatorios Que son Una carnicería Bien Hay que ponerle coto Más dos o tres Cuando Por ahí los diez mejores Serían norteamericanos Claro Y Ese es un motivo El otro bueno Eso Aliento Estar de local Supuestamente Se vuelve a descansar mejor Porque estás Dormiste en tu casa Más que tuviste el viaje Del uso horario Esa cosa Hay mucho más Sponsoreo Y mejor preparación Sí Sí También eso es cierto Sí Por eso España gana Dije 17 medallas En Barcelona Y después Todos los demás juegos juntos Creo que Saca lo mismo Bueno Yo tengo un último informe Son Juegos Olímpicos Para cerrar Un cortito Digo por la hora ¿No? Sí Por la hora Que tiene que ver con esto Los premios que reciben Los atletas Por los Juegos Olímpicos Ustedes saben Que premios se llevaron Los atletas Por los Juegos Olímpicos Uno me El oficial El oficial No, no, no Los premios que se llevaron No quiero Hay un oficial Que no sé si ustedes saben Que era El comité No, no, no Los que recibieron Como seres humanos No, la casquita que le dan Tenía algo adentro Yo Están hablando De lo menos interesante Ah, ya sé Bueno Pero la casquita ¿Saben lo que tenía? Un mapita Así como medio escrito Bueno Algunos recibieron plata Por ejemplo Los mexicanos Que Usaron Un Fue financiado La recompensa de Cronomia Fue financiada Con fondos confiscados Por el Departamento de Justicia Estados Unidos A un político del estado De Coahuila Acusado de blanqueo De ahí sacan la plata Pero El dobel de México ¿Qué ganaron las escrimistas De Concon, por ejemplo? Las gracias ¿Qué les entregaron? No Un departamento No Menos o más La grabación de un disco No, más o menos No, más o menos El gobierno local Les dio un abono De subterráneo Por vida Bueno Para mí está re bien Hoy tuve que ganar La sube, boludo ¿Sabés cómo? Me sacudieron Y la cadena de gimnasios Le regaló Abonos de duración Inactividad Para que puedan Ahora que se pueden retirar Sí ¿Saben qué premio Tuvieron los colombianos? Merca Merca gratis por vida Casi Café No Millas aéreas Que otorgó a Bianca Sí, dámelo Sí Perlástica Hay por a Bianca Justo, ¿no? Que es un desastre ¡Dámelo! 100.000 para los medalladoras 30.000 para el platé 30.000 para el platé 30.000 para el platé Creo que no Hacen ni moza Vamos apurazados Creo que no llegas Claspe de Corazio Había pasajes baratos Bueno, no importa Las surcoreanas ¿Están escuchando? ¿Una ¿Qué? ¿Norcoreanas? Autoeléctrico Un arco y flecha Hong Kong Ah, Hong Kong Perdón Un autoeléctrico Extensión del servicio militar obligatorio Para todos los hombres Válidos durante al menos 18 meses No de por vida No 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 Ni 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 Ojo 4 Ojo 4 Ojo 4 Ojo Ojo La Levantara de pesas este Eh Idilin Hidilin O Idilin No sé Cómo es Díaz Este Que ganó la medalla de oro por Filipinas Primera medalla Medalla olímpica De la historia de Filipinas ¿Saben qué ganó? ¿Primera? ¿Cómo? ¿Un ministerio? Primera medalla olímpica De la historia de Filipinas Dice acá Ah, debe haber sido antes La de Cali yuli Claro, pero si una fue primero La otra es segunda Claro No, pero pensé que el otro Ya había ganado antes Bueno No, no No, no ¿Saben qué ganó? ¿Un Filipina? A ver, pensé ¿Un snorkel? No Una choza de barro No, les voy a dar una pista De lo opuesto A lo que ganó en las anteriores ¿Un ministerio? ¿Un ministerio? No, fue promovida sargento En el ejército De Filipina, ¿no? Y por ahí ya Claro, por ahí ya era militar Los iraquíes se llevaron Algo Este sí es interesante Está muy bien, ¿eh? Una parcela de tierra Y 7200 dólares Muy bueno Muy bien Muy bueno Y un sueldo mensual Ah, muy bien Bien Una, claro, una renta Bien Bueno, unos polacos plata Departamentos Ah, sería un saludo Un bono vacacional Otros así Un poco interesantes Mucha plata Mucha plata Tenían un corredor Importante ellos El corredor de Danzig ¿Quién? ¿Los polacos? Los polacos Eh ¿Mandarines? En Malasia Sí El gobierno de Malasia Lleva un acuerdo comercial Con la empresa Grab ¿A qué se dedica? A agarrar cosas Más o menos A tabudes No Música No Es el Rapi de Malasia Ah Bien Y le dará entregas gratis A los atletas que lo tengan En Malasia No me puedo más Pero borro todo así Van a quedar todo Porque comen Así que No, podés pedir ropa Boludo, no sé Otra cosa Igual es solo la entrega Lo gratis No, el Sí, bueno Y hoy en día Meli Te sale más caro La entrega Sí Así que bueno El maligno Hablando de eso Tenemos que entregar un libro ¿No? Ahí vamos a firmar Bueno, el resto Ya no son Interesantes Muy buenos Ah, sí Ayer nos quedaron Con unas copias Sí, lo vi Lo vi Muy bueno Debes al caricio Ese fue El muchacho El filipino bajizo Carlito Yulo Sí Eso es más fácil Porque bajito Por ahí Por ahí tenía un antecedente Menos manguera ¿Eh? Menos manguera Y pongo un colon De una persona normal De básquet Tiene metro y medio Porque ganaba La medalla de básquet Son doce tipos No No Son dos El francés Es de dos metros y medio O sea Hay que tener Doble Van a los copias Ir acá El costo del bombero Acá está a dos cuadras Hay que poner dos cámaras Dentro Con un espejito Sí Bueno, bueno Esos son más Son los premios Y les otorgándolo Es espectacular Bueno ¿Nos vamos? ¿Qué programó? Gracias a todos Chau gente Un abrazo Chau gente Un abrazo Gracias